¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Feliz domingo! ¡Bienvenidos a Cocinero Domingo! Un programa tan hermoso, mirá. ¡Feliz domingo! Un programa hecho con... ¡Amor! ¡No! ¡Amor! ¡Exactamente! ¡No sabía eso! ¡Se nos cayó una sota todo! Hoy tenemos un domingo divino. Tenemos al cubano. Vamos a... Yo iba a decir vamos a chupar lindo. No. No, no, no. Vamos a beber ricos tragos. A degustar. Sí, claro. Bien, bien. Vamos a generar momentos, si le parece. Vamos a generar momentos. Me gusta. Momento de felicidad. Vamos a aprender un poquito. ¿Va a estar el Tano con unos gnocchis? Sí, voy a preparar unos gnocchis muy particulares que le van a encantar seguro. ¿Eh? Le van a encantar porque lo hago con un producto muy fácil y muy económico. Aguantá. Gladys, qué va... Yo acá ya estoy viendo la torta de Gladys. Somos muy respetuosos. No, además si se siente el perfume, ¿no? Sí, chocolate. Es una torta volcán pero con sorpresa. ¡Ah! Ahí está. Bien sorpresa. ¿Sabe alguien así? ¿Ah? No, no. Todavía es por... No vas a traer un stripper que es domingo el mediodía y es muy fuerte. No, por favor. Es muy... Está costado, ¿viste? Se le ven las patas acá. Ahora te sacamos, ahora te liberamos. Y Napo, Tucumán presente, ¿qué vamos a comer? De Tucumán al mundo, el mejor sándwich de mi la mesa. Claro, bueno, que obviamente es Tucumán, ¿o no? Es verdad que hacen los mejores sándwiches. No hay disputa con otras provincias. No, no, no. Somos los número uno, igual que las empanadas, obviamente. Bueno, vamos a tener que probar todo eso. Vamos a tener que probar todo eso. Quedate ahí porque estamos hasta las 2 de la tarde disfrutando de este domingo. Divino, pará. Ve un pionono. ¡Ay, porque me traje doblete! Che, Gladys está trabajando más que todo. Me traje doblete hoy. Me traje un pionono, un arrollado muy rico. Aquí ya hay muchas frutas de estación que tenemos aranda, ¿no? Frutos rojos. Así que vamos a hacer un pionono muy fácil de hacer. Reversionado, te digo, ¿eh? ¿Sabes qué me gusta, Maju? Que siempre los domingos son tan levianos acá. Perfecto para la siesta después. Siempre. Hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy. Siempre nos ponemos la puerta y nos empujan hasta casa. Claro. Comemos los domingos que no podemos más. En Cocineros Argentinos elegimos las griferías de Hidromet por su diseño y calidad premium. Son una industria 100% argentina y tienen la garantía más extendida del mercado. Descubrí todas sus líneas de baño y de cocina en sus redes o en su sitio web hidromet.com.ar o en sus más de 1.500 distribuidores en todo el país. Hidromet, confort y elegancia en cada gota. Mirá. Hidromet. 45 años de pasión, inspiración y producción argentina. El detergente SIF Bioactive es el más elegido por todos los argentinos porque es el más concentrado. No des más vuelta. Cámbiate a SIF que es la mejor opción. Mirá. ¡Guau! SIF, el detergente más concentrado. Seguimos, seguimos en Cocineros de Domingo. Viñas de Balbo nos acompaña como en todas las mesas. Viñas de Balbo, el elegido por todos los argentinos. Mirá. Lo bueno viene en Botella Magno. Viñas de Balbo, el elegido de todos los argentinos. Viñas de Balbo, el vino fino de todos los días. Gracias, qué rico un vinito con estos ñoquis. Miren acá, voy a emplatar estos espectaculares ñoquis. Que quiero que a casa presten atención. Qué lindo es el 29, chicos. Claro, majo. Qué lindo. No el colectivo, el día ñoquis. El 29. Miren qué lindo que está. ¿Saben por qué son tan amarillos? ¿Por qué? Porque lo hizo con una polenta que me sobró el día antes. No. Fácil, sencillo. ¡Qué guapo! Porque todos ustedes a casa se enganchan en esta increíble receta. ¿Te parece? Me parece muy bien. Me parece muy bien. No se mueven de ahí porque vamos a hacer unos ñoquis. Vamos a hacer, dice ella. Un ñoquis increíble es con la polenta que me sobró de ayer. Me parece re canchada. Dale, ¿por qué no? Pero antes, antes, antes. Atención porque llegó el momento de la dulzura en Cocineros Argentinos. Llegaron las galletitas. Trío, verdaderamente argentinas para el desayuno, la merienda o cuando vos quieras. Mirá. Un clásico de trío. Frolitas. Crumiris para desayunos o meriendas. Pepas para todos los momentos. Tartelet, frutos del bosque o frutilla. Trix chips. Sí, con chips. Con galletitas, trío. Ni las miguitas quedan. Media. Gracias, trío. Bueno, vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Mano en la masa. No, en la harina. Siempre el truñito. Ah, para los guantes. El tipo los guantes para no pelearse. Es verdad. Tiene la mano húmeda. Claro. Triquecito, miren, ¿eh? Muestro bien. Trix, trix, tiro. Los cuatro o cinco dedos. Se tiene cuatro o cuatro. Se tiene cinco o cinco dedos. Sí, los que tengan. Los que tengan. No nos vamos a poner pretenciosos. No, por favor. Acá estamos. Vamos al momento club. A ver. Vol. Acá tengo. Ah, mira. Ayer hiciste polenta. Quisiste hacerla con arbóndiga. Ay, qué rico polenta. Qué rico. Invitaste diez personas, vinieron cinco. No. Siempre pasa. O quizá el clásico, equivocaste la cantidad, tuviste poca agua y mucha harina, empezaste a agregarle, 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 te sobró un montón de polenta. La polenta es difícil de calcular para mí, porque al principio parece que es poco. Claro. Y vas agregando y después decís, bueno, llamá a los vecinos porque la verdad que me sobra. Y acá tengo esta polenta, mira, que es simplemente una polenta, ojo, eh, la puedes hacer con leche, con caldito de verdura, con agua y sal, como vos quieras. Es una simple polenta de verdad. Bien, bien, como la hacemos en casa. No se le agrega nada más. Nada más. Con agua o con leche. Esattamente. Acá tengo harina, en este caso, después van a encontrar la receta con la cantidad, si no me equivoco, son alrededor de los 190, 750 gramos de polenta terminada y 190 gramos de harina. 190, 200, estamos diciendo, la polenta bastante consistente, bastante dura, ok? Sí. Queso. Acá un 100 gramos de un buen queso. Va o no va? Ah, va, 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 muy bien. Eso sí, huevo, huevo. Vamos a poner dos huevos enteros. Ajá. Unos, dos, tres yemas. Separamos. Ah, mirá, mirá, mirá. Mirá qué enriquecido que estará. Ok, uno. Te digo que son los ñoquis muy nutritivos. Muy nutritivos, mucha proteína tienen acá, ¿no? Claro, claro, claro. Y además, claro, es 29 hoy. Chicos, es 29. Pará, traigan plata para poner abajo del plato. Dale, poné plata. Así el mes que viene, tenés. Dale, dale, dale. Productor. Nadie tiene. Productor, ponele plata. Cuando dije traigan plata, todos se dieron buen y se fueron. Qué miseria. De verdad, qué miseria. ¿Sabe por qué? Porque estamos un día 29. Será un día 3, 4 puede ser. Un día 29. Claro. Ya cuesta. Para el mes que viene, el 3, 4 les pido guite y me lo guardo hasta el 29 para tener plata. Bueno, nada. Cuentas. Cuentas sin pagar ahí. Y ahora mira qué estoy haciendo. Maju. Esto me acuerdo que durante la semana, opa, me cayó un poquito, a ver, no pasa nada. Durante la semana se descargaron con una masa. ¿Cuántas veces la pegamos en la mesa? Ah, la de 80 golpes. A mí me parecían 250, te juro. Con Gladys le dimos, nos tuvieron que parar, porque con Gladys seguíamos hasta hoy. Cuánta gente se anotó también, ¿eh? Sí, mucho mensaje diciendo, cuando haga la torta 80 golpes, yo tengo mis motivos. Ah, sí, hay que descargar, ¿no? La gente ahora tiene mucho motivo, ¿no? Sí. Vamos, amasamos. Miren, miren. Miren qué fácil, ¿eh? Compio, parece, o sea, es algo muy sencillo, muy básico. Y además, ¿dónde voy? ¿Sabe qué macu es Gladys? Es muy económico. Es muy económico. Claro. Porque la base es la polenta, ¿no? Claro, estamos en el día 29. Quizás tenemos que ahorrar y poner muchos amigos o muchos parientes en la mesa. Esta es la masa ideal. Gracias, un poquito más de harina extra, ¿y algún lado? Ay, delante mío. Gracias, gracias, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Tengo los antiguos para ver de cerca y lo veo de lejos. A mí me pasa igual. De lejos no veo nada, de cerca divino. No, no, claro. No sé quiénes son. ¿Vos que sos? ¿Qué? Ah, sí, te veo. Ok, mapo, ¿vos? Claro. Ah, sí, claro. Y de acá no sé quién sos. No, la dejo y no sé quién. Sí, soy Dios. Acá, amasando, miren. Ahí hay que amasarla bien, que toda la masa se ponga muy homogénea. Y acá estamos terminando de amasarla. O sea, es una masa que la haces e instantáneamente la puedes usar. Sí, claro, tiene que esperar que la polenta esté fría, únicamente que sea la polenta del día antes, me parece que la lógica viene ahí, ¿no? Danito, va a esta, ¿se puede congelar? ¿Se banca? Usted sabe que no lo probé nunca. ¿Por qué no lo preguntamos a casa si efectivamente tiene ganas de hacer esta masa, prepararla, congelarla y contarnos cómo no fue? Dale. Porque tiene un alta porcentual de líquido, porque es una masa hecha justamente con polenta. Yo ahora me llevo la receta y el domingo que viene te cuento. Sí. Ah, ¿podemos guardar un poquito? Wow. Tengo cara de mono. Mono, le dije. Mono, vení acá un segundito. Vení, vení, vení. Mono, vení. Le mandamos un beso al mono. Al mono, le mandamos un beso. No, no es un chiste. Vení para acá, mono. Vení, vení para acá. Los domingos lo extrañamos al mono. Y bueno, sí. ¿Querés que probemos y le mandemos al freezer y en la semana lo chequeamos? A ver cómo queda. Entra, entra. Ahí viene. Escúchame. Escúchame. Vení. Mira, Otini, ¿de dónde sale esta receta? ¿Es italiana o qué? Sí, lógico que es una receta italiana porque de ahí vengo. De ahí tengo mis orígenes. La siento, me dilata, ¿no? La siento, me manda. Pensé que eras de Tucumán como el napo. Claro. Te explico. Es un poco del norte de Italia porque también hay esto uso de costumbre que nosotros en el norte. Gracias. Poné la mitad ahí. Eso, gracias. Como estás trabajando. Gracias. Eso, perfecto. Del norte de Italia porque claramente somos grandes comedores. De polenta, ahí comemos mucha polenta. Que se diferencia del sur. Del sur se come mucho menos. Pero no, no soy muy específica. La polenta es un producto muy calórico que costumbra mezclarlo con papa, con queso, con lo gnocchi, con la salbóndiga. Y de un producto muy invernal. Claro. Lo que pasa, las temperaturas cambian entre el norte y el sur. Al norte quizás es mucho más frío y hay mucha más tendencia a comer la polenta. En el sur, menos, más templado porque somos rodeados del mar, solo la polenta no se come. Ok, vamos. Ok. Acá tengo un cuchillo. Antonella, me pasaste un cuchillo. Un cuchillo. Ya que estamos, Antonella. Acá está el cuchillo, Antonella. Porque yo le cambio el nombre. Ah, gracias. Ya termina el domingo, ¿no? Sí, que es peligrosísimo. Y todavía no tomamos ni un trago. Todavía no, pero que falta. Falta un montón de programa. Acordate que estamos todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Hoy con la pasta 29, claro, aquí vamos a comer. Ravioles. Acá estamos. Amasamos. Mira qué fácil. Triqui, 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 triqui. Hacemos nuestros rojitos de gnocchi. Manos abiertas. Estiramos la masa. No la rompemos, la estiramos. Vamos con otro. Manos abiertas. Ahí. Estiramos, estiramos, estiramos. Y cada vez más largos. Listo para preparar. Vamos con otro. ¿Cuánto hacemos? Todo esto hacemos, ¿no? ¿Con qué lo vas a armar? ¿Con la maderita, con tenedor? Yo estaba pensando que acá tengo una maderita. Ay, mira. Una para vos que se maco y una para vos que sos antonella. Bueno, dale. Dale. Y le vamos a hacer gnocchi. Yo voy al corte y ustedes hacen los gnocchi. Si no, también se puede hacer así. Sí, también puede dejarlo así como lo corto, ¿no? Claro. La verdad, el motivo. ¿Por qué es esto? Por qué se hace los gnocchi así. ¿Por qué? ¿Qué me dice que me puede acercar de ustedes tres? Él. Acá. Los gnocchi tienen esta forma. ¿Por qué? Porque las rayitas hacen que la salsa se quede entre ellas y sea mucho más sabroso. El agujero en el medio, estos detalles del agujero en el medio, hace que la masa sea totalmente homogénea y la cocción sea mejor. Cuando voy a cortar los gnocchi en esta manera, así ve que estoy cortando, hay la posibilidad que el gnocchi, si vos no tenés el agua bien hirviendo, se desarme afuera por la mucha cocción y no se cocina bien en el medio. Ah, este es el motivo por el que se hace esta jugada. Y ahora les toca a ustedes, chicas. Tanito, te voy a dar a Bani para que lo guarden en el freezer y en la semana probamos. ¿Qué día venís? El jueves. ¿El jueves? Listo, el jueves lo he visto. Lo guardamos el jueves. Oh, lo mismo plato, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí, vamos. Ahora, chicas, hagan esto, ¿eh? Dedito, miren bien, dedito. Pasen en un alfante más tarde. Ahí, vamos, ¿eh? Miren. Con suavidad. Mi abuela nos ponía... Mucho amor, mucho amor. Ahí, tiene que ser algo... Suavemente, bésame. Ahí. Quiero sentir. Vamos. Suave, besame, besame. Vamos, ahí estamos. Con el tenedor. Vamos con el tenedor, miren. Tiene que ser un tenedor que tenga los dientes más largos. Vamos, Maju, aplastando menos. Justo. Probar con esta tablita. Ah, la tabla. La tabla, quizá. Vamos, acá lo tenemos. Mira. Vamos, Maju. Verá que los chicos me dieron la técnica. Vamos, Maju. Vamos, vamos. Vamos, Maju. Vamos, Maju. Vamos, Maju. Vamos, Maju. Da que llegamos. Llegamos. Nada. Yo no soy de Paraná. A mí dame un pacú, dame un dorado. Lo hace en la tablita, el pacú, dame un dorado. Sí. Mira qué hermoso que está haciendo. Son fantásticos. Muy bien. Mientras vos terminás, yo voy a la salsa. ¿Qué te parece? Vamos a preparar la salsa. A ustedes a casa les interesa la salsa, vamos a hacerlo. Sí, claro. Vamos, vamos, vamos. Ok. La agua hirviendo, importantísimo detalle. Muevo la hornalla. Sí. La pongo acá. ¿Tiene otro repasador? Escúchame, Tanito, ¿cuánto tiempo de los ñoquis? ¿Nada? ¿Cómo y cuánto tiempo? De cocción. Claro, porque la polenta ya está cocida. Claro, sí, claro. Acá es siempre el famoso truquito, ¿no? Cuando los ñoquis vienen a la superficie, los ñoquis están listos. Le damos un poquito más de cocción porque el ñoquis de polenta es un poquito más duro, pero va a ser el toquecito mágico. Un poquito más duro. Sartén al fuego. Sí. Uy, qué lindo. Manteca. En el norte, si no ponemos manteca, no somos del norte, ¿no? Sí. Y piensa que es increíble, ¿no? El detalle que le puedo dar. Ahora, la manteca se utiliza hasta llegar, quizá, después el Po, Florencia, ya se está empezando a utilizar aceite de oliva, menos manteca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el norte de Italia se diferencia por este motivo. Es una zona donde se produce mucha leche. Ajá. Todo lo derivado de la leche hace que se use manteca. Toscana, toda la zona cerca del mar, se empieza a producir aceite de oliva y menos lácteo. So, por este motivo, se produce mucho más aceite de oliva, se usa más aceite de oliva. Adentro. Para poner un colegio, Tano, porque realmente... Un colegio. Manteca y aceite de oliva. Así hacemos un poco de norte, centro, sur. Claro, hacemos todo. Ok. Cebolla. Y creo que no use toda la cebolla. Eso, no uso toda la cebolla, ¿eh? Porque la cebolla es muy invasiva. Pero tenía un ajo que quería utilizar, que me parece muy interesante, que lo tengo... ¿Dónde está? Acá. Acá, 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 acá. ¿Puedo ir frente a la cámara? ¿Cuál de las tres? Matthew, te voy a visitar. ¿Es que te cuida esto? ¿No le gusta el ajo? Está bien así. Está bien así, Matthew. Estamos a foco. Yo voy a utilizar el ajo. Que la troca yo. Para evitar que el ajo sea muy invasivo, le doy un tip. Envuelvan el ajo en papel de aluminio y pongan al horno. Lo cocinen a 180 grados más o menos 20 minutos. El ajo pierde de intensidad, de fuerza, pero el sabor va a ser muy dulce. ¡Wow! Entendemos ahí, hasta cuánto me tengo que agachar, hasta cuánto me tengo que agachar. Cuidado la rodilla, Tano. Después no te podemos levantar, Tano, no jodas. Vamos, vamos, vamos con el ajo. Ahí está, mirá. Muy bien, muy bien. La cebolla, ¿cuánto tiempo? Bien doradita, me gustó. Bien doradita, está. Ponemos ajo. Ay, me encanta el ajo así. Así. A mí me enseñó Mati a hacerlo. Eso, un poquito de ajo, nada más. Esta cantidad es más que suficiente. Se va a desarmar ahí, ¿eh? Mira qué lindo que está. Ok, lo tenemos, ¿eh? Esto, ayudo al dedo, perfecto, sin quemarme. Vamos con... ¿Cómo la llaman ustedes esta? ¿Salchicha parrillera? ¿Sal? ¿Salchicha parrillera? Yo la llamo Salsicha parrillera. ¿Salsicha? Salsicha, salchicha, salchicha, salchicha. Vamos con la Salsicha parrillera. ¿Y ahora lo voy desarmando o...? ¿Sabe qué está diciendo Mati? Digo, esto tipo hace una vida que está en Argentina y todavía no habla castellano. Es verdad. Pero viste que cuando uno más extraña, más tonada tiene para mí. Sí, ¿no? Tiene que saber con la extrañeza. Además no la pierde uno, no la pierde, no la pierde. ¿Por qué habría que perder uno? ¿Y por qué existencia? Uno es del lugar donde nos vio crecer y ser feliz. Me gusta que estoy haciendo lo que estás haciendo, hacerlo dentro del hornoz. Yo voy a buscar un tenedor y te ayudo. Tomá. Eso, gracias. Acá. Perfecto. Claro, porque con esta cuchara es difícil. El tenedor es mucho más fácil porque lo vas a aplastar, ojo, que una sartén deflonada. Eso porque dije que yo iba a empezar a cocinar y me están poniendo palos en la rueda. No, ¿qué palo en la rueda? No, no. Miren esto. Ahí estamos. Perfecto. La estamos aplastando bien porque esto es... También esto es un producto muy económico. La salchicha parrillera es muy económica. Puedo utilizar también pollo, puedo utilizar cerdo, puedo utilizar carne de ternera, que está todo picado también. Ojo, ¿eh? Quizás esto, ñoqui, podemos hacer una combinación de tus pagos. ¿Con pescado? Cebolla, ajo, algún pedacito de pescado. ¿Por qué no? Tanto la polenta es neutra. La polenta... Claro. Va con todo. Tiene el sabor que vos le das. No hay un problema. ¿Entendés? No se enoja la polenta. Te enoja vos, Manuela Polenta. Ok, vamos. Vamos, ahí está. Ahora, yo no lo quiero ver en la carta de tu restaurante, ¿no? Pues me va a tener que dar una... Sí, sí. Un 10, por lo menos. Es que, olente, ñoqui con pacú. Con pacú. Mira que sabes que mi mujer, esa también, esa es Rosarina. Bueno, también es de Rosario. Esa la lleva a Rosario, la primera cosa que quiere arriba de la parilla. Es un dorado, un pacú, una boga. ¡Qué rico! ¡Una boguita! Sí, no me venga con un pescado de mar, pescado de río. Esa es fanática con esto. Vamos. Qué rico. Sí. Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco, traducido vino bianco en italiano. Vamos, adentro. Ahí, una buena cantidad de vino blanco. Este no lo puedes llevar por todo el mundo porque te habla todos los idiomas. Todos los idiomas. Es muy viajado. Claro. Sí, no, no, invento, yo invento, sí, invento, invento. Si toda la canadía habla italiano, ¿quién le va a llevar la contra? Claro, ¿quién le va a jugar? Eh, ¿ma per qué? Es bueno, sí. Escoltatemi bene, voy, lì, a casa. Salsicha parisera, vino bianco, cipolla, aglio al forno, rosmarino, rosmarino, romero, origano, oregano, oregano, timo, tomillo. Muy bien, muy bien. Sale. Sal. Que bueno, podemos poner su título también, si queremos, ¿no? Yo tendría que estar en un cuadradito acá, cuando el Tano cocina, yo voy a estar acá abajo. Y tenemos la salsa hecha. Ahora hacemos esto, ¿ahora qué hacemos ahora? Vamos a hacer esto. Traductora. Ahí vamos. Sí. Sale al agua. Sal al agua. Bien, me gustó. La agua debe bolir. El agua debe hervir. Si me mezclan los idiomas, pues yo también soy italiana, ¿no? Me encanta la carne. Mientras tanto que el agua está cominciando a bollir. Sí, a hervir. Mientras el agua va comenzando a hervir. Vamos a tirarle los gnocchi. Vamos a introducirle los gnocchi. Eso lo digo en castellano, yo también. Pero por la duda. Vamos a meter los gnocchi. Vamos a meter los gnocchi. Vamos a... Yo sigo haciendo. Gnocchi all'acqua. Fuerza. Ricordatevi que el agua hay que salarla cuando metes los gnocchi. Claro. Recordá que el agua hay que salarla cuando vas a meter los gnocchi. Oh, que miseria. Y traducirme por que miseria. Que... No, no puedo decir malas palabras. No, no es una mala palabra. Qué porquería. Qué porquería. Gnocchi all'acqua. Perfecto. Qua ci siamo. Un poco de más. Sí, un poquito más. Dale, perfecto. Gnocchi all'acqua. Sí. ¿Verdad que los gnocchi lo mezclamos? Yo te digo, si seguimos así, Gladys, cuando lo enfoquemos a Gladys, va a estar con una montaña así de gnocchi. Sí, mirá. Para todos. Somos mucho. Sí, hoy somos mucho. Los domingos somos mucho más. Dale. Y ya te hicieron fama de los gnocchi. Dale. Las pastas. Pequeño tip para ustedes a casa. Sí. Los gnocchi están en el agua. Sartén. Tapamos. Con la mano. Es importantísimo que el agua llegue al hervor. Porque cuando vos introducís un producto frío adentro del agua, baja la temperatura. Y si vos no haces que llegue al hervor, se va a palmasar el gnocchi. Como lo que comiste hace poco, que estaba medio palmasado. Probablemente porque el agua no llegó a hervor. ¿Ok? Es este pequeño detalle. El agua tiene que llevar a hervor. Vamos a ver. Claro, porque a veces pasa con la pasta congelada. ¿Viste? Que el gnocchi es congelado, que es una cosa muy aguada. Claro, vos tirás al agua. Y en este caso, siempre aconsejaría cuando hace tipo de cocción con gnocchi congelado. No llene una hoja de agua llena. La hagan hasta mitad. Porque claro, mucha agua para llegar a punto de hervor se demora mucho más tiempo. O sea, media olla. ¿Ok? Vamos. Perfecto. Mira, mira qué lindo, cómo hierven. Ahora, mira cómo hierven los gnocchi. Ah, realmente es un toquecito. Claro, y que ya viene la superficie, hacemos el cambio. Sartén, hornalla grande, y lo vamos a sacar. Que para la salsa es recontra simple. Simple, re simple. Very simple. Sí. Muy, muy simple. Este es el gnocchi. Este es el gnocchi. Ok, con salchicha. Con salchicha. Con salchicha, un montón de cosas, cebolla y mateca. Ok. Y terminamos la plaza con ricotta, parmesan cheese, y parsley. Ay, te amo mucho. Es verdad. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Vamos. Vamos. ¡Ah, sí, te lo vas! Vamos. Qué pinta. Realmente, ojalá pudiéramos, como digo, siempre llevarte olor a casa. Porque, digo, Rabiden y Cabrera también, ¿eh? Un domingo te armamos acá una mesa afuera. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Yo estoy listo para el plato, ¿eh? El plato. Ojo, vamos a la calle, comemos todo. No sé si con este calorcito que se viene el gnocchi, pero por ahí una picada. No, pero el gnocchi está bien. Pero siempre, escúchame, un día de lluvia, el gnocchi está perfecto. Perfecto un día de lluvia. Igual para mí las pasas. Todo eso no tiene, no tiene temporada. ¡Claro! ¡Opa! Mira qué vamos a hacer. Contanos, ¿qué es esto? Ahora, ahora te cuento. Le pongo un poquito de cáscara. Pecorino. De naranja. De limón, perdón. Ahí, profumito. Mira cómo sale el profumito con el calor. ¿De qué no le estás? Y ahora voy a mostrar. Pecorino. Me da ricotta, queso parmesano, el perejil que tengo acá atrás. Mira. Voy a hacer un queso quizá distinto de lo sólito. Acá tengo ricotta. Sí, ricotta. Ricotta. Le tiro un poquito de queso. Queso. Un queso rallado. Rallado. Le agrego más ricotta. Estás haciendo un blanco. Voy a hacer un queso estirado. Ah, mira. Largo, largo, largo. ¿Esto también es italiano tan lindo? No, es de ahora esto. No, claro que es de la receta. Claro que es de la receta. Me tiro un poco de queso a mi ricotta y digo, ah, sí, a algo. Está muy porteño porque el porteño es mentiroso. Claro. Es versero el porteño. Sí. Miren, ricotta con queso parmesano, perejil, abajo castra de limón. Mira, Pato. Y ahí tenemos este platazo de frutti. Hay que probar, chicos. Para el día 29. Sí, sí, sí. Hay que probar. Hay que probar. Hay que probar. Hay que probar. Todo llegó. Hay que probar. A ver. Es cuánta es bella, lufa, focarina. A ver. Vamos. Yo quiero agarrar como del medio, así agarro todo. Yo quiero agarrar todo. Todo. Ya el olor me encanta. Vamos. Es muy bueno. Hagamos así como marido y mujer. Oh, no. Se va a casar con el Tano. Esta se casa con el Tano. Escuchame. Separarte con ella es casarte conmigo. Me caso con los dos. Ya hay lugar para todo. Esto es belísimo. Belísimo. Buenísimo. 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 Tano, muy rico, muy rico. ¿Verdad que sí? Ahora, en mi vida había comido gnocchi de polenta. ¿Viste qué sencillo, qué fácil que ustedes a casa pueden hacer? Una receta muy fácil, rapidísima. Además, es no tirar la polenta. Si no la quiere tomar a la mañana con leche, con café, como hace mi mamá, hace lo gnocchi. ¿Eh? Hace lo gnocchi. No, 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 buena. Sí. Ella se me olvidaba que estaba laburando y comía los gnocchi. Ahora voy a comer. Sé mucho de milanesa de Napo. Después voy a tomar unos traguitos con el cubano. Voy a comer la torta de Gladys. Un domingo divino, te digo. La verdad que sí. Escuchame, Gladys, ¿vamos a ser piononos? ¿Quieres llevar un par de avioncitos acá, querés? ¿Quieren? ¿Hacemos avioncito? Sí. ¡Oh, avioncito! Ahora sí quieren. Yo te digo. Ah, ¿está caliente? Es más bueno. Yo te lo llevo. Yo te lo llevo. Yo te lo llevo. Yo te digo, busquemos un oficiante de pomada. Yo te sigo. Vení. Vení. Manopla. Vení. 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 Acá. Acá. Ahí. Ahí. El meñadito. El meñadito. El meñadito. El meñadito. El meñadito. Meñadito. Desde que se... Ay, 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 ay. ¡Abre la boca! ¡Abre! ¡Ah! ¡Wow! ¿Te gustó lo que te hice? Ay, amor. Me alcanzo con vos. Ah, no con vos. Basta. Ok. Ahora, si comemos todo de la misma cuchara, total, como familia. Hacélo muy lleno. Hacélo muy lleno. Que nos pueda... ¡Ahí, ahí, ahí! Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, ¡Chillita, chillita del amor! ¡Ah, no! ¡Chillita es la mejor... La mejor en arte. Lo mejor de lo mejor. ¡Qué bien! ¡Es la genia del arte! ¡Por favor! Y ahora, me lo llevo. ¿Cómo es? Ya estamos. ¡Qué largo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sácate, escuchivo de pusitea! ¡Ay, yo te digo! Decí que estamos haciendo el cantando acá en América. Si yo bailando, me anoto. Oh, una enorme debe ser la cucharada. Enorme. Enorme. No te va a quemar, ¿eh? Enorme. Más, más, más. Ponele más. Ponele más. No quiero que se queme. No quede. Ahí, ahí. 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 Patito, el mejor productor. Chicos, tenemos el mejor equipo. Cocineros es lo más del mundo. Me voy. Chau. Chau. Llevalo a la mesa, Tano. Sí. Llevalo a la mesa. ¿Allá? Sí, lloralo a la mesa. Bueno, ahora vamos con Flavie. ¿Vamos para allá? Para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Para acá, para acá, para acá. Estaba perdida la vieja, che, ¿no? No marena la vieja, que el domingo no da más. Bueno, vamos con el pionono. Vamos con un pionono, que es un arrollado. Es una... Mirá, lo vamos a cortar. ¿Aquí está? Sí, claro. Como el Tano venía hablando en idiomas, vamos a decir que es una roll cake. Ah, perfecto. ¿Te parece? Sí, claro. Ahí lo alcancé, ahí lo alcancé. Estaba del otro lado. Sí, chico. Estaba del otro lado. Somos gente bajita. Y bajita, las mezcladas del otro lado. Te voy a pedir un cuchillo, Bani, para cortar. Gracias. Acá tengo. ¿Este sirve o no? Ahí Bani me alcanza uno, mirá. Ahí está. Estaba del otro lado. Bueno, chico, yo agarro lo que tengo en casa. Sí. Le vamos a cortar una porción. Te digo que una porción generosa. Mirá. Vamos ahí. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Me gusta porque después del gnocchi colgamos algo fresquito. Mirá lo que es. ¡Oh! ¡Bien! ¡Una delicia! Mirá, esto va ahí para el tanito. ¡Papas pionono! Sí. Mirá lo que es. Acá nos casamos entre nosotros. Entre nosotros, ¿viste? Mirá, lo vamos a poner de este lado. Es una típica receta. Bien. Una receta con estilo japonés, te digo. Perfecto. La masa. Porque es muy fácil. Vos sos fan del pionono. A mí me gusta mucho el pionono. Yo quiero, a mí me gustaría irme hasta Tucumán y que lo pruebe Napo. ¿Puedo? Ay, sí, por favor, anda, anda, anda. Yo sé que todavía no te trajeron el plato caliente, Napo. Bueno. Pero te voy a dar el postre ya. A ver, ya te digo. Mirá. Sí, ahora le vamos a dar de comer. Otro. Mirá. Claro. ¿Bien? Tremendo. Bien, te vas a quedar al postre entonces. Me quedo, me quedo. Mirá, tremendo. Qué rico. Bueno, ahí está el cubano también haciendo tragos. También podemos tomar tragos. Hoy yo te digo, nos sacan acá hasta las 8 de la noche y no nos vamos. Sí, nos quedamos acá. Nos apagan las luces y nos quedamos. Pará, que hoy empieza mi amigo Fernando Dente con un programón divino. Así que nos podemos quedar, esperarlo y verlo desde acá. Yo voy a ir. ¿Vos vas a ir? Y la voy a cocinar a tu amiga. Papá. ¡Ah! ¡A la Cati! ¡Ah! ¡Ay, mi amor! Sí, a mi amor. Ahí está la grande, grande. La reina pepiada. La reina pepiada. Sí. Qué rico. Seguramente le lleva a Tequeño algún regalo. Porque ella donde va te lleva comida venezolana. Sí. Amos, Katy. Amamos. Escúchame. ¡No, mostrame! Mirá cómo me deja. Mirá. Me la vamos a mostrar. Mirá. Chicos, le dieron un huevo. ¿Qué me están haciendo? Necesito separar la clara de la yema. Y ahí vuelve, hijo. ¡Ay, qué llenocida! Matías. Vení, Matías. Vení, vení, vení. Vení. Más problemas. Si son problemas, no, ¿eh? Vení, Matías. Vengan acá los dos. Vengan acá los dos. Me cansada. Vení, a ver. Sí, vení. Sí, vení. Sí, vení. Vení, vení. Vení, no te hagan la boludita. Vení. 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 Fori de la Copa. Vení, vení. No es gracioso, de verdad. No es gracioso porque hoy te vas a quedar sin trabajo, ¿entendés? Bueno, la saludamos. No sé si tanto. ¿Quién es el encargado o encargada o encargade de revisar que el huevo esté fresco y no duro o pasó por agua? Despedida. Mirá. ¿Quién es el revisador de huevos del grupo? El rompehuevos ya sabemos quién es, pero quién es. Este huevito tiene cuatro minutos de hervor. ¡Wow! Y este pícaro gordito se lo comió. Gladys necesitaba separar la clara de la yema. Sí. No entiendo por qué no está ese paso hecho con anterioridad. Después lo vamos a hacer. Gracias por haber venido. No, no charlémoslo ahora. ¿Lo charlamos ahora? Echemos en vivo. ¿Lo echamos en vivo? ¿Se lo decís vos o si lo digo yo, Gerardo? Se abre vacante. Bueno. Bueno, Bani, explica a ver qué pasó acá. ¿Revisaste la misamplada, Gladys? No. Opa. Echada. No. ¿Sabés qué? No te vamos a echar. Te vamos a hacer trabajar el doble. El doble. ¿Sabés qué? Tenés que venir los sábados también ahora. Tenés que venir los sábados. Los sábados a checar la misamplada y a ver por qué. Y cuando no alcanza la guita, porque la comida es cara, la vas a tener que poner vos. De la cuya. ¿Listo? Ahí está. Chau. Chau. Hay que ser rígida, ¿viste? Porque los cocineros necesitamos espalda. Estamos en eso, estamos en eso, Mati. No, Bani, te amamos. Te amamos, Bani. Mirá, tenemos que separar claras de yemas. Claras por un lado y yemas por otro. ¿Viste cuando hacemos un pionono? Sí. La regla básica es 10 gramos de harina y 10 gramos de azúcar por cada huevo. Acá vamos a romper la regla. ¿Por qué? Porque vamos a batir las 5 yemas, las 5 yemas las vamos a mezclar por otro lado y las claras las vamos a batir como si fuera un merengue con el azúcar. Pero vamos a respetar los 10 gramos. Claro. Hay 50 gramos de azúcar porque hay 5 claras. Perfecto. Vamos a hacer un merengue. Es casi. Perfecto. A ver si funciona ahora, ¿viste? Porque ya no saben. Sí. Funciona. Vamos a batir. A nieve. Si ustedes supieran lo que trabajan nuestros compañeros. No saben. Los trabajadores que son. Trabajan muchísimo y duro. Vamos a batir. Siempre que van a batir claras, que estén fuera de la heladera. Ajá. Para que este batido sea rápidamente. Ah, no directamente los goos de la heladera, no. No, no, no. Y cocidos tampoco. Cocidos, cocidos es muy difícil de llegar a este punto. Exacto, de llegar a este punto. Mirá, espumó. Fíjate que rápidamente espumó. Vamos a incorporar los 50 gramos de azúcar. Terminamos de mezclar. Sí. Es un mintito nada más. Se disuelven los granitos y ya está. No vamos a lograr un merengue porque hay mucha cantidad de claras y poca cantidad de azúcar. Como una espuma. Es una espuma. Lo que va a hacer esto es que el pionono sea un pionono muy, muy suple. Está bueno. Y está bueno este pionono para hacerlo de un tamaño más grueso. Son los clásicos piononos japoneses. Sí. Que lo ves que son más gruesitos. Bueno, es eso. Se ranga mucho relleno. Esto es lo que tiene, nos brinda este pionono. Porque cuando es pinito se rompe todo, ¿no? Exactamente. Y acá vamos a mezclar. Más fácil todavía. Vamos a mezclar las cinco yemas. Sí. Le voy a pedir un batidor de mano. Mirá, allá hay uno. ¿Puesto? Ese. ¿Yema de huevo duro o llueva de huevo crudo? Por ahora crudo. Por ahora crudo. Por ahora crudo. Vamos a romper un poquito y vamos a agregar la leche que tenemos 90. ¿Viste que el pionono en general no tiene leche? Solamente tiene azúcar, tiene huevo y harina. Ajá. Y acá estoy mezclando yemas con leche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que el pionono sea más elástico. Lo que le va a dar la leche va a hidratar la harina. Ah, perfecto. Y esto le va a dar la esponjosidad. Ah. Y un poquito, mirá, acá tengo, que no le puse, un poquito de polvo de hornear a la harina. Un poquito nada más. Para que nos ayude en altura. Perfecto. Y vamos a mezclar acá. Vamos a hacer un engrudo. A mí me gusta el pionono porque te salva. Por ejemplo, hoy domingo que no tenés nada para darle a los chicos a la tarde o algo, pin, pionono con dulce leche, pionono con crudo y fruta. Bueno, ¿viste que el pionono es como... ¿Vos haces pionono? No, lo compro pionono, pero yo voy a aprender. Pero viste que el pionono tiene sus secretos para hacer pionono. Y digo que esta receta es muy fácil para hacer. Muy fácil. Porque el pionono tiene más técnica. Que el horno tiene que estar a 200 grados, que le tenés que poner una cucharada de miel. Por eso no hago. Que tenés que enfriar la placa, volver a poner manteca. Esta no, es solo mezclar las yemas por un lado con todos los ingredientes. Yo voy a hacer este entonces. Y por otro lado vas a batir las claras. Y lo que no tiene el pionono clásico, a diferencia de este, es materia grasa. Acá tenemos 50 centímetros cúbicos de aceite. Mirá, incorporamos aceite. Mirá que fácil que se quedan todos. Mirá, muy fácil. Vanessa lo va a hacer. Esta no te puede salir mal, Vanessa. No tenés que batir nada. Vani, mañana lunes queremos tu pionono. No se habla más. Sí, puede Vani. Vani va a salir. Mirá. Bueno. Si no, llámala a Vani y vienen a trabajar doble las dos. Claro, vienen juntas. Y se marchó, me lo pidieron ellos. No. Bueno. Y se marchó. Mirá, vamos a mezclar las claras batidas con la preparación que teníamos anteriormente. Y lo vamos a hacer en forma envolvente. Mirá. Se tentó Vani, cagamos. Está bien. No sé de qué te reís realmente. Para mí que esa estuvo. Yo en tu lugar estoy llorando. Esa estuvo en la barra. Estuvo mucho tiempo en la barra. Cuba, ¿estuvo con vos, Vanina, que está copiando? Vani me ayudó a armar la barra. Ahora entiendo. Ah, bueno. Ella te prueba todo. Hay faltante. Ya le gusta saber qué calidad tiene todo. Mirá. Envolvente. Envolvente. En dos veces lo vamos a hacer. En la primer parte no me preocupo si pierdo parte del aire que rescaté en las claras. Acá sí, vamos a dejar que no mezclar tanto para que me quede un poco más de claras. Mirá cómo va cambiando el color. Se va poniendo más clarito. Y no importa que me quede islotes de claras. Esto va a ayudar a que sea más esponjoso. Ah, mirá. Vamos a ir con una placa que tengo acá. No, no te preocupes si queda así medio desprolijón. No, no, no. En el horno hace la magia. Mirá. Mirá. Vamos a mezclar bien. ¿Por qué pasa? ¿Este papel qué es? Este papel lo compras en el cotillón. Sí. Es un papel antiadherente. Cómprenlo porque es reutilizable. Lo lavas y lo volvés a usar. No se tira. ¿Qué sería como un papel? Mirá qué secretito. Sí, hasta 900 veces la podés usar. Ay, no me va a alcanzar. Soy muy del pionono yo. Sí, chamela. 901 se te pega todo. Se te pega todo. Te tenés que ir de tu casa. Más o menos porque te digo hasta que se rompe. Porque si no nadie te viene con un cuchillo a cortar acá. O sea, no hay manera que se rompe. Ah, bueno, claro. Y resiste la temperatura. ¿Qué sería como un papel manteca? O sea, cumple la misma función que un papel manteca. Cumple la misma función. Y te va a servir no solamente para pionono. Bueno, ¿a vos qué se te pegan las papas? Lo podés usar. ¿Qué? ¿Es un domingo de denuncias? ¿Qué tengo que venir con mi madre muerta al estudio? ¿A que me den esa? Pero que se pegan las papas, que no hay manera. Todo se me pega a mí. Entonces, con este papá. Cada vez peor cocino porque siento que no llego nunca. ¿Entendés? Yo antes decía, bueno, más o menos, pegada. Ahora es mucha la exigencia. Y bueno, me llamás, me llamás. Me escribís, yo no tengo problema. Y ahora que nos vamos a casar, Gladys, cocina con carta. Cocina ya, va. Sí, yo te cuido de los pibes. Dale, dale. Igual ya se cuidan solos, pero lo podés llevar al alcohol. Bueno, pero hacemos un... Un trueque ahí. Una patea de pelota. Bueno, horno. Horno 170 grados, a diferencia de un pionono clásico que lo llevas a 200 grados por 8 minutos. Esto no. 170, un poquito menos, porque tiene que crecer un poquito. Ah, claro, es mucho más alto que el pionono común. Sí, es mucho más alto, mucho más alto. Mirá, porque tiene un poco de polvo de hornear también. Y fíjate que se ve como esos dislotes de crema de merengue. Está bien que quede. Que está bien, que está bien que quede. Así no lo golpeás, así como está en valor, no se va a acomodar solito. Mirá cómo sale. Mirá lo que es esto. Mirá. Ay, me cuento. Mirá lo que es esto. Ah, mirá. Una maravilla. ¡Oh! ¡Guau! ¡Y esa, nene! Mirá, acá está el papel y vamos a hacer la prueba a ver si se pegó. Mirá. Mirá. ¿Cómo viene el pionono, chicos, ahí? Nuestros hombres de la casa. La verdad que estamos hablando un poco, que es exquisito, excepcional, increíble, excelente. ¿Con qué trago lo tomaríamos? Y yo justamente estaba aportando eso, ¿eh? Yo creo que lo cítrico acá va muy bien. Va reluntuoso y genera anécdotas. Así que, Tano, sigamos charlando. No, me encanta. Escúbano, en un ratito te toca trabajar a vos. No, dale. Y a vos también, Napo, ¿eh? También. Chiflá. ¿Por qué no? Pará, vos qué cantás, Napo. Cantate. 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 ¿Venís? Ya desaprochó el cinturón. Sí, ya está todo relajado, ¿viste? Ahora los vamos a hacer trabajar. Es que este, ¿viste? Que el domingo da para todo, ¿viste? Está el que se pone, el que se copetea, la que llora. Todos. Sí, todos. Mirá. Yo soy la que se copetea. Y después lloro. Y después llora en ese orden. Todo, pobre vieja. Mirá, lo vamos a dar vuelta para mostrar esto, cómo es, cómo funciona. Porque no necesitas ponerle nada a materia de grasa, nada. Está buenísima. Acordate que rinde 900 cocciones. Mirá. Mirá. Guau. Guau. Qué maravilla. Lo voy a volver a... Lo voy a pasar acá para después poder enrollarle. Y lo voy a reutilizar para que me ayude a envolver después. Mirá, en vez de usar papel el film, lo usás este mismo. Mirá, lo volvemos a pasar. Está para todo el verde. Está para todo. Y te digo que este así como está, lo llevas a la heladera y no se te seca hasta que le pones la crema. Mirá, todo te doy, todos los secretos. Me encanta, Gladys. Vamos a batir crema. Lo vamos a dejar acá y vamos a batir crema. Vos estás vendiendo. Acá me dicen si vos estás vendiendo estas plaquitas. No, no estoy vendiendo. Y bueno, sí. A nada de venderla. Podría. Yo ya estoy que le compro una. Entre las veces 900 que rinde. Lo tiene para envolver. Sirve para cubrirse. Podría ser buena vendedora. Rabignani y Cabrera. Rabignani y Cabrera. Preguntas por Gladys. Claro. Sí, totalmente. Mirá, vamos a ir con crema. Crema. En este caso vamos a usar una crema doble. ¿No tenés crema doble o no conseguiste en la zona de donde sos? ¿Qué es crema doble? Crema doble es que tenga mayor cantidad de grasa para que se sostenga. Viste que ahora hay varias cremas que es para batir. Sí, para cocinar, para batirse. Bueno, buscá la crema que dice doble y si no conseguís esa, le agregás una cucharada de leche en polvo que va a ayudar a la consistencia de la crema. Mirá. Estamos que ya empieza a ser calor y hay mucha gente que dice, se me corta la crema, no logro el punto chantilly. Un secreto es, si vivís en una provincia como Misiones que ya hace como 40 grados. Sí, Tucumán. Exacto, Tucumán, Santiago del Estero, el bowl lo vas a llevar a la heladera o al freezer un rato para que esté bien frío. ¿Por qué se corta la crema? ¿Por qué? ¿Por qué? O exceso de batido o porque le falta frío a la crema. A pesar de que eso es materia grasa, si generás emulsión, se va a cortar. Claro. Porque no tiene frío, no vas a lograr nunca una emulsión. Entonces, llévalo al frío. Bien frío. Y así después le echas la crema. Exactamente. Y si hace tanto calor, demasiado, que decís necesito más frío, vas a usar un baño María invertido que es un bowl con hielo abajo y te pones a batir ahí. Mirá, nunca entendí por qué. Claro. Era muy inteligente de chica, imagínate grande. Te podés poner rayaduras si querés. Prendésla, Gladys. No, ¿sabés por qué hago así? Porque esto es volátil. Vas a quedar blanca. No lo hago. No, pensabas que no funcionaba. ¡Ay, qué lindo! ¡Se rompió! ¡Se rompió! No, hice eso porque... Chicos, no me pagan para pensar a mí. No, es que... Pensando es otro precio. ¿Sabés las veces que me he quedado? Claro, es verdad. Claro. Entonces... Yo en realidad lo sabía, pero bueno, quería como agregarle contenido. Claro, está bien, para la gente de casa, para que aprendan. Todo aprende. Porque a lo mejor en casa vos te preguntaste por qué no la encienden. Muy bien. ¿Y sabés qué hicimos? Una mermelada que tengo ahí. Estamos en temporada. Sí. Mirá, acá tenemos arándanos, en este caso, y frutillas. Mira, pero ya van a aparecer frambuesas también, pronto van a aparecer cerezas. Hay que aprovechar la temporada. Hay que aprovechar la temporada. Mirá. Mirá cómo está esto. Ya está. Perfecta. Listo. Acá lo vamos a dejar apagar. No lo voy a seguir batiendo porque no quiero que se me corte. Mirá, divina está la crema, mirá. Ya está, sostenida. Perfecta. Bueno, relleno esta, Bani. ¿Sí? Bueno, como quieran. Estoy contigo, Bati. ¿Sí? Bueno, relleno. Dale. Bien. Vamos a ir una parte de la crema y una parte me la voy a dejar para la otra, para embadurnar por afuera. Ah, me encanta. Esta, gracias. Y vamos a ir con cremativo que puede ser una crema ácida, podés hacer un car de limón, podés rellenar no solamente con crema. Podés buscar dulce de leche, algo más sencillo. Te voy a preguntar si puede ser con dulce de leche. Sí. Dulce de leche conviene el común. Con el repostero siento que se te va a romper todo el pión o no. No, puede ser. Mira, yo soy fan del dulce de leche común. Sí. Puede ser, pero no le vas a poder poner tanta cantidad. Claro. Para que no se te salga por los lados. Y vamos a ir acá con la mermelada que tengo acá. Vamos a poner unos islotes. Mirá, de esto. También te podés dejar, esto es una mermelada express, es rapidísima. Tiene un poco de jugo de limón y un poco de azúcar. No lo voy a completar del todo para que me queden las manchitas y que no me tiña toda la preparación. Ah, perfecto. Claro. Después se lo cortás. Entonces cuando lo cortás vas a ver todo el color que le gusta acá, ceba, blanco y rojo. Me encanta. Ahora le vamos a llevar a ceba. Sí. Al control, ¿no? Lo merecen los chicos del control. Sí, y ahí vamos hacia adelante y ya está. Digo que también con durazno, ciruela. Durazno y crema es muy buena conmigo. Durazno y crema, merenguitos. Sí. ¡Oh! Esto así se va al frío. A mí también me gusta dulce de leche y durazno. ¿Dulce de leche y durazno? El durazno en almíbar. En almíbar. Vamos a desprender los bordes solamente para hacerlo más coqueto. Esto, para el que lo hace. Claro. Claro. Eso vas picoteando mientras lo vas decorando. Exacto. El testeo para ver si está bien. Me encanta. Y vamos a ir con la otra crema. Acá por afuera lo decoramos. ¿Podés usar una manga con boquillas? Sí, podés. Pero lo vamos a hacer bien rústico. Y esta base de pionono, Gladys, que es más esponjoso y más gordito, también podemos hacer salado. Sí. Podés hacerlo salado, podés rellenarlo con vegetales. Yo te debo el pionono, yo soy fan de los piononos, te debo el pionono verde sin harina. Te lo voy a hacer. Yo voy a hacer uno un día de jamón y queso. ¿De jamón y queso? Relleno de jamón y queso. Bueno, te prometo que cuando hagas... Con mayonesa. ¡Uy, qué rico! Con mayonesa. O con la crema de... Muy navideño, ¿viste? Muy navideño. Pionono, salado. Exacto, con atún. Mirá lo que es. Ya. Mirá lo que es. Esto es como una obra de arte, Gladys. Sí. ¿El dulce te lo llevaste vos? Sí. Yo no. No, Bani. No, chico, me están acusando de chorra. Ah, ya lo vi. Ahí lo viste. No, permiso. Otra vez. Pobre Bani, no. Realmente, Bani, yo te estoy queriendo dar una mano, hija, pero... Sí, no pasa nada. Yo no le dije que iba a volver a usar. Ella es muy prolija. Guarda todo. A ver qué charte, querida. Mirá, esto podés tenerlo en cada porción. Es la segunda vez que te lo digo. Y todavía nos falta mucho de programa, ¿no? Mirá. Esto... No me amenaces, querida. ¿Eh? No me amenaces. No, no. Así, yo no. Mirá. Y ya está. Mirá, listo. Animate a hacer en casa este postre. Para mí es postre. ¿Es postre o es merienda? Las dos... Las dos cosas, escucho. Pará, va. Mirá. Vamos, ¿me lo puedo llevar? Sí. Cuéntelo. Pará, le voy a llevar al cubano, porque no sé, no... Así. Porque... Ay, mirá, cubano es muy goloso y quiero que me diga... Un poquito de salsa. Muy bien. ¿Qué tal me salió? Casi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame salsa! Ven y Gladys, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Tengo coge mágico! Mira, eh. Mira. Mirá qué bien. ¡Ah! ¡Qué lindo! El cubanito, Vega. Vamos a hacer... Te digo, esto es un show de tragos primaverales. Ah, bueno. ¿Eh? Quiero que lo des todo, cubano. ¿Todo? ¿Hacía rato? ¡Dalo todo, cubano! Te lo voy a dejar acá. Pero, por favor. Para que nadie te lo chace. Gracias. ¿Qué? ¿Qué mesaza? Sí, ¿qué mesaza, no? ¿Qué domingo? Hemos comido, hemos disfrutado el postre, la comida, pero ¿qué nos falta? Un traguito, un refrescante. No existe mesa sin tragos, sin copias. ¿Sí? ¿Te parece? Lo llevo de viaje, nos vamos y nos metemos claramente en la primavera. Mirá, el trago que voy a hacer hoy va a ser un primavera sour. Decime si nos suena a festival. Suena muy a Flower Power, a esta cosa de... Y nos deja, ¿no? Así que vamos con el poder de las flores y vamos a hacer un trago primaveral, un primavera sabor. Ojo, es lo que tienen mis tragos, y Maju, te meto en contexto, es que es un trago que vos podés recrear en tu casa. Ah, me gusta eso. Un detalle muy, pero muy importante, ¿eh? Y recordemos igualmente que si bebemos, no manejo... No, nunca jamás. Ni mando a los chicos a jugar al vecino, ¿eh? Dos factores son muy importantes. Nada. Como que veníamos. Ven, no. Y si somos menor de 18, no se toma alcohol. Y todo eso que sigue por detrás, abajo en el sol. Claro. Ahora, vamos con el trago. Lo que voy a hacer es un primavera sour, y es una caipirinha con onda. Ay, no sé cómo hiciera nada. Me gusta. Una caipirinha con onda. ¿Qué significa? Agua, azúcar y limón, ¿sí? Así que en este caso, si te parece, arrancamos. ¡Ay, me encanta! Una roca, ¿sí? Le agregamos unos hielos. ¿Cuántos hielos decís vos? Uno, dos, tres, ¿cuántos? Para mí tres fue muy... No, pero a ver, ¿son grandes? Y sí. Dos entonces, ¿no? Vamos con dos hielos, entonces agregamos uno. Vamos con otro, un segundo, tiramos por atrás. Juega ahí. Juega. Y sí, Majo, ¿querés jugar? Dale, mirá. Es hielo y una coctelera. Fácil. A este, vamos. ¿Qué opinas? Sí, dale, fácil. Fácil de hacer. Hielo, hielo por el aire. La sonrisa es clave. No, Majo, no te enojes. Ah, bien. Ah, bueno. Ah, pero esto es un montón. ¡Qué bien! Este es un montón. Perfecto. Muy bien, Majo, te felicito. Viste que es muy importante el show del barman. Yo creo que todo, todo el continente. Una cosa así como muy elegante a la vez. Porque quién no se ha levantado un barman en su vida, ¿no? Pues me comprometí. Si bien estás a usted... Yo no, me dicen. Yo no. Ay, ay, ahora, ay, ay. Nadie, no, nadie. Ay, por favor, mirá. La única que salía de noche era yo. Sí. Si no lo hicieron hoy, domingo, lo vamos a hacer. ¿Qué hacemos entonces aquí? ¿Qué hacemos? Vamos a agregar un poco de honda, un poco de vodka, ¿sí? Aquí en la base, como para que el trago realmente sea prometedor, ¿sí? Solo una base, ¿eh? No más. Sí. ¿Me sigues, Majo, no, con la receta? Me sigo perfecto, sí. Le agrego, entonces, una base de vodka. Dije que era una caipi con honda, así que voy a agregarle ahora, opa, voy a agregarle ahora una misma parte de jugo de lima, ¿sí? O de limón recién exprimido y almíbar. Azúcar... Ah, me gustan mucho los tragos con almíbar. Y la verdad son geniales. Acá les doy un tip, no como Gladys, que me encanuto un poco. Te anoté lo de Pionono, ¿eh? Te anoté, sí, sí. Peligro, peligro, pero... Hay mucha tensión hoy domingo. La chiquito con agua. Yo te digo, si llegamos sin cagarnos trompadas, al final le va a ser un lujo. ¿Podemos tener un domingo en paz? ¿Podemos tener un domingo en paz? Yo lo que pasa es que quise anotar el tip del Pionono de Gladys y me di cuenta que dijo y no me dijo todo, así que... Porque tiene su secreto, Gladys. Tiene su secreto. Y acá va el mío. ¿Qué es lo que voy a usar? A ver, hoy sé que estamos comprometidos con la clara de huevo. Sí. Yo voy a usar albúmina. Ah. ¿Sería? La albúmina es un suplemento dietario que hace que no tengamos estos problemas ni que despidamos gente porque el huevo no esté en las condiciones o características que yo lo quiera. Ahora sí, algo que es muy importante, a esto hay que chequearlo. ¿Cómo te ves? Me veo batiendo. Mirá, mirá donde te meto. Me veo batiendo. ¿Te ves acá? Sí, yo le contaba al cubano que fui barman en los 90, chicos, también. ¿De cuánto? Sí. Tenía 14, ¿no? Y era barman de día. En el 2000, arrancando el 2000. Claro, arrancando el 2000, arrancando el 2000. Así que no voy a explicar cómo batir en casa, sino Maju nos va a contar con su cuerpo, ¿no? Sí, cómo se bate. Haciendo todo un acting. No sé cómo se seguirá batiendo ahora porque en su momento había mucho forzudo que hacía. Bien, sí, yo no estaba ahí. No, yo no, nosotros bateamos así. Ahí está. Mirá, espalda, espalda, cara de bartender. Vamos acá. Ahí, bien, bien, enérgico. Y dale, dale un swing ahí. Bate, que bate. Hacémelo ahí, házmelo ahí. Sexy y atrevida, ¿eh? Ahí va. Voy a beber el nombre de ella. Viste que se hacía. Me tiraba el tema y todo. Muy bien nervioso y ahí, ¿eh? Tiraba una onda. Me gusta eso. Mirá, mirá qué swing. Mirá, porque no sé, no sé si era un bolazo, pero cuando ibas a los cursos te decían que tenías como batir en redondo. Sí, claro, pero eso era antes cuando yo tenía que lo largo. Sí, cuando yo no me teñía. Esto en realidad es cargarlo de buena energía. Vamos de nuevo, en casa, no tengo coquelera, agarro un tupper, una base alcohólica. No lo quiero con alcohol, directamente voy con una bebida alcohólica, un jugo o directamente agua así saborizada. Mirá, mirá qué energía. Voy acá. Mirá qué energía. Mirá qué energía. Sí, chicos. Esto es para terapia gastronómica. Todavía se puede. Hay muy buena energía aquí. Vamos a servirlo. Recordemos, agua, azúcar y limón en vez de agua. Trabajé con el vodka para darle un ondín. Ahí es domingo, ¿no? Un permitido. Sí, aparte, por lo general, después de comer uno se queda en casa, un digestivo, un bajativo. Claro. Un bajativo, ahí va, tal cual, depende de la hora. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Agrego solo una roca dentro de y sirvo. A esto hago como el nono, ¿no? A esta hora ya está pidiendo la siesta. ¿Qué hacemos? Lo movemos, lo movemos, lo movemos, ¿bien? Hasta acá tengo una caipi con onda, ¿o no? Encanta. Sería una caipiroca, porque tiene golpe. Después de casa, sería una caipiriña. Una caipiriña. Y si tiene ron, sería... Una caipirrona. ¿No? Bien. ¿Cómo sería con ron? Es una variante, una caipirísima, ¿sí? Así que el destilado que tengas en casa es el que va a jugar para poder hacerlo. Pero déjame ponerle un poco de magia. Lo que vos quieras. Este trago es un trago que cambia de color en el momento de beberlo. Y para esto voy a agregarle, lógicamente, color. Para jugar con él, lo que voy a hacer aquí es trabajar con un Teddy Viscus. Seguramente lo conocen, la Roselia o la Rosa China. Ah. Y si no, más tarde, en otros tragos, se los voy a presentar, en donde sutilmente lo voy a ir virtiendo. ¿Se llega a ver ahí? Sí, perfecto. Bien, diré. Mirá qué lindo. Fuega, fuega. Fácil, recuerden, ¿eh? Esto es lo que cuando vamos de copa, uno va, lo pide y dice, qué buen cóctel. Claro. ¿Se quedaron, no? Lo hicimos con Majo. Perfecto. Recién. Sí, imagínate si lo hice yo, lo fácil que es. Está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hice ahora? Le agregué un jugo de, perdón, una infusión de Viscus. Esta famosa flor que se consigue aquí en Misiones, en el norte de Argentina. ¿Es como un té cubanín? ¿Lo puedo usar como un té o lo puedo llevar directamente a un destilado, un aguardiente? En el jean, el pink tonic, un clasicón, es donde el hibisco entra en juego. El detalle es el siguiente, en estética, ¿cómo lo ves? Divino. ¿Vende, juega, juega? Me encanta, sí. Lo que voy a hacer ahora, sí, diré, porfa, chequeame esta, concentrate acá. Yo sé que a Majo es la que vende, pero concentrate acá. ¿Querés hacerlo vos? No, no, no me atrevo. Dale, vení. En los noventas era lo mismo. Sí. No preguntábamos. No, no preguntábamos nada. Majo, escúchame, ahí en el centro, ¿viste que puse solo un hielo? Sí. Un golpe como cuando estábamos despidiendo, no importa. Sí. Un golpe y el trago, ahí es donde la magia sucede. Dale, con fuerza. Ahí estamos. Mirá. ¿Cuál fuerte? Dale otro, si querés. Es domingo, es un partido. Y viene con el chirlo. Bien, se copaba. Primavera Sour, ¿eh? Un clásico. ¿En dónde? Le agregamos. Para estimularlo, gracias, gracias. Que hago el placer los martes, ¿sí? Me buscan en las redes. En donde lo que hago ahora es darle... Magia. Un poquito de los aceites propios, ¿sí? Aquí de la lima y voy a agregarle la misma flor, la Roselia, dentro de... Y a esto, ahora sí, y abusando, ¿no? Ya de los sentidos. Ahora, estás ahí canchereando, la divino. Me encanta. Y pues tiene mucho color, mucho sabor, mucho... Mirá. Y ahora sí, vamos de nuevo. Fácil de hacer. Piel de limón, vodka, gin, ron, lo que tenga, azúcar y limón. Una buena batida, buena onda, buena compañía. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a tomar más tragos. El olorcito rico, 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 rico. Probálo más jugo. Perfecto, a ver. ¿Por acá? Ay, qué rico. Perdón. Fresco, cítrico, invita, barre. ¿Barre qué significa? Barre muy bien. Esos ñoques que hicimos de polenta. Gracias, Tano. Mirá cómo estoy. Riquísimo, riquísimo. Y también aquí con Gladys. Con el pionono de Gladys. Sí, pionono. Mirá, acá si querés tenés un sorbete. ¡Apa! El sorbete personal. ¡Apa! Me gusta. Sí, sí, lo podés usar. Ahí va. Me gusta, me encanta. Ahí va. En un ratito nos vas a hacer más tragos. Sí, claro. Muchos más tragos. Y en un ratito vamos a comer sándwiches de milanesa tucumano con nuestro napo adorado. Así que no te mueves de ahí porque falta la torta volcán de chocolate de Gladys también. En este Domingo Divino nos quedamos tomados de trajito, tomamos un corte y enseguida vamos. Para unir con nueces. Nueces. María, te habla tu boca. ¿Cómo evitamos que entre comida debajo de la prótesis? D. El nuevo Ultracorega Connect se adapta a tu boca para evitar el ingreso de partículas de alimento. Si tu boca hablara, te pediría... Corega. Son en América. Seguimos, seguimos en Cocineros de Domingo. Napo, yo creo que el sándwich de milanesa debería ser declarado como de interés nacional. Es patrimonio nacional. Hay un proyecto. Hay un monumento en Tucumán. Sí, en Tucumán está el monumento a Chacho. Sí. Sí, qué bien. Claro. Sí. Chacho fue uno de los sándwicheros insignia de la provincia. Ajá. El sándwich de milanesa es un producto, la verdad que es muy característico nuestro, después de la empanada. Claro, sí. Y la verdad que, bueno, Chacho fue el sándwichero número uno. Entonces, el día que fallece, se declara el día del sándwich de milanesa en Tucumán. ¿Qué día es, papá? Me encanta. El 17 de marzo. Ah, bueno, pero podemos festejarlo hoy también. Sí. No, sí. No, no te preocupes. Sí. Cualquier día se puede comer sándwich de milanesa. Siempre. Y a cualquier hora. Sí. Porque el sándwich de milanesa es muy fiel. Es muy fiel. No tenés nada para merendar, sándwich de milanesa. Totalmente. No tenés para cenar, sándwich de milanesa. Exacto. No tenés para eso, es uno sándwich. Sándwich. ¿Qué significa? Que cuando haces la milanesa con puré, fríes alguna más, guárdatela, porque después tenés el sándwich de milanesa. Ah, está bien. Es ideal para eso. Bueno, para la vianda de los chicos también. Totalmente. Cuando llegada de jirafa. Arrancamos con la carne que usamos es nalga. Sí. Que es espectacular. Vamos a agradecer a Carnes Moreira por los cortes de carne que nos proveen siempre para cocinar acá en el programa, que es carne, pero premium, premium. Buenísimo. Beso, Moreira. Bien. Bueno, mirá. Vamos al carnicero. Sí. Al carnicero amigo. Sí. Le decimos my friend, mi rey, como decimos allá, mi rey. Mi rey. Cortame, por favor, nalga finita. Ajá. Sí. Sobre todo del medio, que va a ser la más grande. Ajá. Entonces vamos a agarrar un cuchillito, como es finita bastante, mirá, ¿ves? Es re finita, me encanta. Vamos limpiando esta telita que se llama posneurosis. Ajá. También nos podemos encontrar con algún nervio chiquitito. Sí. Igual este está bastante bien. Está linda esa, ¿eh? Hermosa. Es muy, muy buena carne esta. Eso es fundamental, sacárselo, porque si no después querés morder y te lleva a la milanesa. No, no, porque después cuando vos las freís se hace chiquitita, se achicharra. ¿Ves? Por algo en particular, ¿tiene que ser fina la carne? Mirá, porque nosotros hacemos, la milanesa nuestra es finita, no es gruesa, gruesa. Está bien. Después te voy a enseñar el truquito que tenemos para que se impregne bien el pan rallado. Ah, ojo. No es a puño. Claro, te iba a decir, no es pegándole, no. No, no, no. No. Bueno, mirá, ahora acá en cada nalga no la vamos a golpear. Ajá. Echamos un chiquitín de sal. Sí. Hacemos un rollito. Muy bien. Arramo otras más. A ver, ¿síste niñez vuelto? Claro. Sí. Para que impregne bien la sal, para que quede por todos lados. Le echaste un poquito de sal igual. Sí, 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 porque después nuestra huevada va a llevar un poquito de sal. Ah, perfecto. Igual yo ya tengo miedo de agarrar esos huevos y que sean duros. No, porque el cara es que estoy muy abromada. ¿Vos truquito de huevo duro? Espera, se da vuelta muy lento. Si baila, ¿no? Si baila. No sé si es un huevo duro, si no, no podemos hacer la diferencia. ¿Qué tengo que hacerte con los huevos? Romperlo ahí. ¿Ahí? ¿Ahí adentro? Sí, romperlo. Romperme los huevos. Rompo. Rompo. Sí, estate cerca, ¿eh? ¿Cuántos huevos quieres que rompa? Vamos con dos. ¿Dos, ah? Sí, sí. Tranqui. Es lo mínimo indispensable, no menos de dos. De Tucumán a su mesa, el sándwich de vilanesa. Muy bien. ¡Ay, qué bello! Me gustó esta. Me gusta, lo podés usar. Sí, sí, sí. Te lo regalo. Te voy a darle una remera. Bien, buenísimo. Sí. Atenés. Bueno, a ver, batimos un poquito el huevo. Sí. Vamos a usar en este caso, para que sea, más o menos esto es una receta de un kilo de nalgas. Te van a salir más o menos aproximadamente unas seis milanesas. Ahora vamos a hacer la mitad. My friend, el Tano. ¿Qué le hago? Mi amici. Un poquito de ajo. Ahí sí, 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 perfecto. Me encanta. Napo. Que sea como medio diente de ajo. ¿Qué pasó? Yo no de nada. Aquí está. No, estamos... ¿Qué pasa con los huevos? Dale, eureka. Está bien. Acá traje dos testeados. ¿Segura? Te juro. Bueno. Ah, mirá, no está nerviosa. Me lo testiame, porque mirá, yo ya les confío. ¿Cómo tiene que te lo testé? Yo ya les confío. Bueno, come, acá hay huevo duro. Para mí, Manny lo hace a propósito. Dice, me voy a reír de todo esto viejo, dice. Pará, 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 que acá... ¿Te aseguro que no hiciste la trampita acá? Hay una trampita ahí, mi rey. Yo te llevo a casa a vivir, ¿sabes? Esto está lento. Esto está... ¿Pero eso no se hace para cuando está el huevo podrido? No. ¿O es para el duro? El podrido es el flotante en el agua. Cuando sube la superficie está malo, cuando está bueno va al fondo. Bueno. ¿Qué hago? Seguimos acá. Estamos viendo un poquito. Gracias, Manny. Miramos un poquito de perejil, aproximadamente como si fuese una cucharada. Ah, bien. ¿Deshidratado o fresco? ¿No? Pues lo mismo. Por favor, frejito. ¿Quién te enseñó a hacer las milanesas? Mirá, yo tengo un máster de sándwiches milanesas de los tantos que comí en mi vida. No. O sea, en Tucumán tenemos eso, ¿entendés? Claro. O sea, es como que vos nacés y ya en vez de la madera te meten un sándwich de milanesas. No tenés bien, pero lo vas chupando. Claro. Todavía no caminás, pero ya estás haciendo la milanesa. Bueno, te lo procesas. Claro, qué bien. Chiquitín, más de sal. Ahora sí, sal acá. Ah, bien. Claro, vamos, primo. Es una linda huevada esta, ¿eh? Bella, bella. Ahora sí, mirá. Abrimos. Bien, oh, ya me gusta. Me hace acordar, mi abuela no es tucumana. Sí, pero... Una abuela tucumana, hereditalia. No sabemos. No sabemos si soy italiano. Porque recién activo una receta del norte. Sí, calculo que no, calculo que no. Y ella ponía la milanesa de remojo un día antes. Bien. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Es mejor todavía. Ah, la pucha. Sería ideal. Ah, papá, papá, mirá. Mirá, mirá, mirá lo que es esa milanesa. Épico. Tremendo. Bien. Tremendo. Son como alas de ángeles. El perfume asco que hay acá, tremendo. Bueno, mirá. Eso, Nápu, lo podés dejar marinando un día entero. Sí, sería lo ideal, como decía la abuelita tucumana. Lo ideal, porque te damos los mismos secretos. Bueno, vamos al empanado. Ahora viene el secreto, que no es que le metemos con la mano, con... Si podés decirte que había un secreto para que se pegue bien el pan rallado. Vamos a poner acá el pancito rallado en la tabla. Algún pan rallado en particular. A mí me gusta más, esto es por gusto, ¿no? Pero también es por humedad. Si es pan rallado de panadería, es mucho mejor, porque es mucho más húmedo que el rebosador. Que sale más crocante. Es más, más fresco, más fresco también. Porque la cocción que tiene después la milanesa, como al ser tan finita, es rápida. Claro. Para que no se quede muy seca. Bueno, ahora sí, vamos con una de ellas. Además, estos pan rallados tienen estos procesos natural. Sobra, lo pone arriba del horno, que se seca. Claro, ahora vamos, no tiramos nada. Y ahí ya está. Ahora vamos acá, con un poquitín arriba, lo damos vuelta también. ¿Le haces doble pasada de huevo? No, 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 no. Ahora mirá. El palote, por favor. Vamos ahí. ¡Ah, me estirá la masa! Se va impregnando bien. Y queda más finita aún toda la huevo. Queda finita y queda gigante. Ah, porque queda, mirá. Queda como una zapatilla. Es una oreja de cóscar, yo diría. Es un acolchado, ¿viste? Sí. Y acá no se te va a levantar el pan rallado, como comúnmente, ¿viste? Te dicen, ¿por qué se me levanta el pan rallado? Sí, que se despega de la carne. Tal cual. Voy acá, voy al sartén. Me gusta. Ah, ya voy a poner el samán, ¿eh? Ya. Acá tienen donde, o la llaman oreja de cóscar, porque el cóscar tiene una oreja, o oreja de elefante. Mira, mirá. Mirá, ¿qué es este? Mirá, que elefantito. Mirá. Mirá. Tremenda. Mirá. Comen dos, pican cuatro. Sí. Entonces, cuando vos tiraste, o sea, vos viste, es una sola milanesa que se hizo gigantesca. Sí. Entonces, nosotros tenemos un cómico tucumano muy conocido, el oficial Gordillo. Lo amamos. Lo amamos. Lo amamos. Es un prócer en nuestra provincia. Aparte, cuando habla del sándwich de milanesa, es una cosa, es un poema. Claro, aparte lo hace. Es muy, muy tucumano. Perfecto. Bueno, vamos acá. Muy gracioso. Otra tablita. Le mandamos un saludo al oficial Gordillo. Le mandamos un saludo al oficial. Búsquenlo en YouTube, en todos lados, porque realmente es increíble. El monólogo del sándwich de milanesa es imperdible. No lo vi, yo lo voy a buscar. Bueno, bien. Ahora. Vamos con algo fundamental. Sí. Es la salsa picante. Sí. Sí. Acá hay fans. En la salsita picante, un bol. ¿Qué diferencia del sándwich de milanesa tucumano? ¿Qué es? Primero que se hace en el momento. ¿Qué es esto? La milanesa se cocina en el momento. Es como, ponele, el oficial Gordillo dice que una anécdota que él cuando viene a Buenos Aires, por primera vez, estaba con muchísima hambre. Entonces, para en una panadería que había, que lo veía el sándwich de milanesa ahí, y lee un cartel y le decía, sándwich de milanesa. Él va y le dice al sándwichero, hacerme un sándwich de milanesa. ¿Cómo que te lo hago? Te lo caliento. Dice, pero, ¿quién me va a calentar a ese que está ahí con papel film? Ese está muerto, amigo. Le dice, sí. Porque se hace en el momento. Es maravilloso. No, no, es tremendo. Bueno, vamos con la salsita picante, que es fundamental. Vamos. Ají molido. Es muy fuerte, muy rápido. Vamos con ají molido, bastante. Vamos con aceitito. Sí. Esta es muy fácil. Y vinagre. Vinagre. Vinagre, vinagre. Mirá. Vinagre de alcohol. Bello, vinagre de alcohol. Aceite, vinagre. Sí. Y sal. Y sal. Sí. Y el ají, ¿no? Vamos con las partes más o menos de vinagre. Son tres de vinagre, es como si fuese una vinagreta para la ensalada. Ajá. Sí. Tres y uno. Tres de vinagre por una de aceite. Bien. Sal a gusto. Ajá. Esta va a ser nuestra salsita picante, que no pica demasiado. Salvo que nosotros tenemos un ají allá en Tucumán que se llama ají cayena, que es amarillo. Sí. Y eso. Ese no se puede comer. Sí, sí, no. No hay acá, no. No hay para hoy. Es como si fuesen abejas africanas, asesinas. Sí, son cuchillos. Claro. Pero ustedes lo comen también. Sí, olvidate. Yo ya amante el picante, decimos. Bueno. Me encanta. Después, otra de las características fundamentales de un sándwich de milanesa que sea tucumano es el pan. ¿Cuál es el pan ideal para el sándwich de milanesa tucumano? Te lo presento. Este pan se llama pan sanguchero. Se consigue únicamente y se hace allá. Una especie de zapatilla. Es un pebete con un poco francés. Como si fuese un francés. Pero bueno, porque adentro tiene mucha miga, no tiene una corteza dura. Entonces es como que te acaricia el paladar. Opa. Claro. Acaricia el mío. Claro. Porque el que tiene mucha cáscara te lastima, ¿viste? Sí, totalmente. Mirá, lo cortamos al medio, pero sin gotarlo totalmente. Sin llegar al final. Sacamos clave. Mirá. La miguita. Después, guardala para hacer goma de borrar para los chicos. Sí. O se hace, ¿no? O se hace. O el budín de pan. O el budín de pan. O el budín de pan, sí, más sano, más higiénico. Vamos a hacer el sándwich de milanesa completo. Ajá. O sea, vos vas a caer a cualquier sándwichería allá en Tucumán y el sándwich viene así, completo. Lleva la milanesa, obviamente, mayonesa, por favor. Mayonesa. Mesa. Vamos a tostar un chiquitín el pan, porque me acuerdo, a ver, dice el sándwich de milanesa en las redes sociales y me mataron. ¿Por qué? Napo, eso no es sándwich de milanesa tucumano. ¿Por qué? Porque le falta tostar un poquito el pan y tenía razón. En Tucumán se hace tostado o lo de Casasón el pan. Ustedes se dan cuenta que es una ciencia. Totalmente. A ver, hoy no tengo carlitera, porque lo ideal es la tostadora, que es con carlitera. Ahora, vamos a ver un tostadito acá, porque es lo que hay hoy. Que es lo que haiga. Que es lo que haiga. Bien, vamos con este acá. O sea, que también es clave que el pancito esté un poquito tostado. Sí, un chiquitín tostado para que tenga ese crocantito, ese crancho. Ahora, claro, es clave que la milanesa, el sándwich de milanesa, se haga en el momento. Sí, 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 sí. Claro. Ah, mirá, no es... Claro. Esa es la clave. Si no, no es tucumano, si no es porteño. Claro. Vamos con mayonesa, bastante. Vamos a hacer generoso. Generoso, ¿no? Generoso. Qué rico. Ya me gusta, Silvia. A vos te gusta la mayonesa. Amo la mayonesa. Aparte, milanesa con mayonesa, pocas cosas más ricas. Mostaza, por favor. Qué rico. Donde hay milanesa, hay mayonesa. Hay mayonesa. Eso. Bueno, mirá, el completo, como te decía recién, es mayonesa, mostaza, milanesa, tomate, lechuga y ahí donde el sanguchero te dice, le va a poner picante, le va a poner picante, que es clave eso. Pero a ver, y esto tiene su orden. Me encanta. Tiene su orden. Claro, no es que pones así nomás las cosas. No, ahora te voy a explicar por qué el tema del tomate. Ahora vamos, viste que era, mirá, mirá el tamaño de la milanesa. Mirá lo que es eso. ¿Qué es milanesa? Hacemos el otro más acá. Sí, venimos a Leviano hoy, eh. Venimos a Leviano hoy. Ves que el tucumano es generoso. Sí. Porque el otro te hubiera hecho la bivada y de una te saca dos sanguches. Entonces, como dice el oficial Gordillo, que uno cree que le ha hecho la guita al sanguchero porque te dan doble. Y no, en verdad es una sola, que está estirada con palote. Ahora vamos con esto. Vamos con el tomate acá. Algo Leviano. ¿Por qué me vas a decir? ¿Por qué? ¿Por qué el tomate primero? Bueno, como la milanesa está caliente, la recién se ha sacado de freír, si le pones la lechuga se va marchita. Ah, le hace un... Ah, lo ves que el tucumano es inteligente. Un aislante. Otro truquito que tenemos también, que nos diferencia de los... Yo te digo, vos tenés título de esto, pones una licenciatura lo que tenés que hacer. Lo que nos diferencia también de los sándwiches milanesas de otros mortales, es que la lechuga es picadita, no es la hoja entera. ¿Por qué la hoja entera? Por favor, jamás la hoja entera. Tiene que ser picadita, tomate ese laburo, este tiene que ser artesanal. Hay que darle corazón. Vamos a ponerle un poquito de sal a esto, al tomatito, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito de sal también, porque la sal deshidrata, entonces va a ser que sea más jugoso todavía. Ahora vamos con... Me imagino que en casa estás haciendo ya un sándwiches milanesas. Domingo nada de asado. Nada. Vamos a llegar a 7 de 7 y media de la mañana. No olvidás. No, no. Ah, claro. Para eso hiciste el agujerito, para que entre la lechuga ahí. Aparte, es como que vos decías, Mati, es llegar, salir del boliche. 6, 7 y media de la mañana, te clava un cheguzán de milanesa y hace efecto ribotín después. Claro. Y tratando de a mí, tranquilo. Y salís a las 2 de la tarde y te clavas otro. Bueno, vamos con la salsita. Qué lindo. La salsita picante. Muchas gracias. Y dale nomás. Dale, mi rey. Y le metemos un chiquitín. Es gustosa. No tengan miedo, porque la verdad que este ají no pica mucho. Lo voy a poner bastante. Pero es que aparte, si vas a hacer un sándwich de milanes, ya hacerlo bien. Lo tenés que hacer bien. Si la vas a hacer, hacelá bien. Por supuesto. Ahora vamos con esto. Esto es, lo apretás acá, lo cerrás. Ah, no, tiene todas las técnicas. No apretás ahí. Vamos con esto también. Era el trusquito, ¿eh? Apretá. Y ahora vamos con el corte, ¿no? Y ahora... ¡No! ¡Vamos, Gravis! ¡Vamos, la bomba! A uno. Mirá. Lo cortamos. De Tucumán a su mesa. ¡No! ¡Opa! 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 Yo te digo, mientras nosotros comemos. ¿Vos podés cantar? Estoy estirando un poco. Hay un micrófono para... ¡Opa! Vamos, vamos. Mirá, Napo, te tenemos que hacer trabajar. Gracias, gracias. Porque vos haces todo bien. Cocinas bien, cantás bien, bailás bien. ¿Eh? Nosotros mientras comemos. Usted lo va a probando. Sí, cantate un rango de aboemia, algo que dure mucho. Voy a tirar algo más romántico. Que dure mucho. Ah. Sí, porque vos te casas con todos, pero... Sí, querés casarte conmigo. Dale. Y bueno, casemos. Ahí vuelvo. Probálo primero. A ver. Probálo primero. Porque lo voy a probar. A ver si... Y yo te voy cantando. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Te lo ruego. Están todos haciendo fila para casarse con Napo. Napo, cantás hermoso, cositas hermoso, bailás hermoso. Se me ocurren mil cosas para decir con hermoso. No hay corte ahora. Qué rico. Posta que no es picante. Sí, bueno. No, no es picante. Y le da un gustito. Tiene una cosita épica en Torra. Por favor. Entra en mi vida a le cantar al sándwich y mirá. En esa sí, claro. Aparte, mirá, se le nota ahí todo. El ají parece que están con los labios pintados. No, no. Tiene todas las capitas. Sí, sí, sí. Napo, son lo más del mundo. Son lo más. Igual quédate porque ahora vamos a tomar unos traguitos con el cubano. ¿Dónde te van a tratar mejor que acá? Ah, ninguna. Dale, dale. No, mamá, quédate acá. Escúchame, Napo, ¿dónde te encontramos tu Instagram? Bueno, napocaste, ¿sí? En Instagram va a encontrar la receta de los sándwichitos de milanesa, de las empanadas, de todas las cosas que hacen. Sí, sí, sí. En ese orden todo. Totalmente. ¿Eh? Perfecto. Bueno, me voy con el cubanito a hacer tragos. Napo, no te vayas. Napo, vení. Yo te digo, no sé si no nos despedimos cantando con Napo, ¿eh? Ya se viene la torta volcán de Gladys. Te digo, tenemos un domingo que yo no puedo más. El domingo que viene vengo con toda mi familia de Paraná. Sí, Cuba. Bienvenida. ¿Cómo estás? Escuchame, te me casaste allá. Vení para acá, voy, vengo. ¿Cómo es? Sí, soy fácil. No, no quise decir eso. Soy fácil. Los domingos, viste, que uno anda querendona, qué sé yo. Y más si el ñoqui, si es 29. Estamos en familia. Ñoqui, sándwiches milanesa. Ustedes no saben lo que es ese sándwiches milanesa. Anímense a hacerlo en casa. Escúchame una cosa. Anímense también a beber y generar ese maridaje de todo lo que está bien. Y no hablo de bebidas, hablo de la compañía, de la gente y de la energía. Así que si les parece, voy a ir con un trago, pero la voy a picantear un poco. Porque antes... Estaba tranquilo. Bueno, no hablemos de experiencia. Tranquilo. Estoy hablando de tragos, sabores y demás. En donde he hablado de una limonada con onda. Lo que voy a hacer ahora, la voy a picantear un poquito y en vez de vodka voy a ir a jugar con el tequila. ¿Cómo lo ves? ¡Apa! Bien, power. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Juega? Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a agregar. Un par de rocas dentro de la coctelera. A esto ahora sí, una medida. ¿Una medida está bien? ¿Vos cómo lo ves para un domingo? Para un domingo yo, por mí dos también, pero no... Dos medidas, dijo Maju. Nos vamos a quedar en casa, ojo. Una, dos. Dos medidas de tequila según la receta de Maju para este... ¿Cómo se llama? Elixir floral. ¿Sí? Lo dejo aquí para que vayamos tomando nota. Ojo, no tiene Wisconsin, ¿eh? Porque es un elixir. Claro. Pero sí lo voy a picantear desde el punto de vista que agrego. Una doble medida de tequila. Mira, a esto le voy a agregar un triple seco, un licor de naranjas. ¿Cuánto? Una medida, un toque, un touch. Esto es la naranja llevado con azúcar y ya. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pimienta. Pero una pimienta de Jamaica. Dije que la iba a picantear hoy, ¿eh? Upa, upa. Solo una pizca. Bien, upa. Generosa. Y acá es donde en su casa dirán, pará, le puso pimienta. Pero mirá qué es lo que voy a hacer. Muy bien ahí la música de fondo. Le voy a agregar también un almíbar de miel. Miel, pimienta, tequila, ¿sí? Un talle de jugo de limón y licor de naranjas. Ahora sí, el polvo mágico que vino hoy con nosotros. Ok, papá. Es fresquito, pero a la vez la pimienta le da, ¿no? Guardá. ¡Qué lindo! Está llegando. Me lo viene prometiendo hace dos meses el polvo mágico. Llegó. Pero pará, voy a jugar con algo que debo confesar que es mi preferido y es la mandarina. ¿Cómo bien lo conocí? A mí me gusta, a mí me gusta coctelear, pero con lo que tengo en casa. ¿Qué hicimos acá? Y le mando un beso a él y voy, que me estuvo asistiendo. ¿Por qué digo esto? Porque me exprimió la mandarina, ¿eh? Quitó semillas, quitó la pielcita y demás. Y ahora sí, lo voy a aligerar con un jugo de mandarina. Es recién exprimida de la vaca. Y ahora viene la parte que yo creo que he perdido protagonismo, ¿sí? Sí. Pues, ¿tenés un nuevo estilo? Tengo un nuevo estilo, tengo un... ¿Cómo está bien? Tengo un revolu. Mientras vos haces, mientras vos matís, yo hago magia. Mirá lo que hago con él. Mirá, a ver. Esperá, puede ser así. Dale, dale con lo tuyo, ¿eh? Yo voy aquí ya, dando energía. Veo que hay magia acá en la barra. Me gusta eso. A ver. No. Sí. Ah, no. Ah, no. Bueno, creo que... Mirá. Pero qué habilidad. Qué habilidad. Veá lo que tengo con el hielo. Ya hay, ya hay. Ya hay. Izquierda, derecha, juega igual. Lo podés hacer con las dos manos. Con el hielo me sale. Bueno, pero es para... Pero acá hay una taza. Sí. No, oiga, oiga. Oiga, esto es fraude. Yo tengo una familia que mantener, soy separada, tengo un chico. Ahora entiendo, así me digo. Pero... Bien, enérgico, entonces, gracias, ¿eh? La verdad. Somos colegas. Buen intento, buen intento, pero... Sí, es muy difícil lo que hace. Bueno, un buen barman también hace como todo ese show. Totalmente. Divino, es como copercito. ¿Qué hacemos entonces? Tequila de base, doble medida, sigo más jugador porque tenemos el permitido, ¿sí? A esto lo que voy a agregarle es el licor de naranja triple seco y un jugo de mandarina recién. Dile, anotame por acá. Chequeate esta, mirá cómo te estimulo. Agregamos unas rodajitas adentro. ¿Te puedo dar un tip? Sí. Pensé que me iba a decir, te puedo dar un beso. Bueno, dale, sigo más. No era fácil. Era lo que le sigue de fácil. Bueno, el domingo dice que está para todo. Escuchá, bebueno, pero vamos por party. Mucho gusto, dejá que me presente. Sí, sí, María Eugenia. Bueno, ahí estamos. Un tip, ¿a dónde iba? Esta rodajita de mandarina la colocan en el freezer. Entonces, no solo uso hielo, sino uso el fruto como hielo. Entonces, después lo puedo comer, ¿sí? Muy, muy divertido. Y ahora sí, lo servimos. Escalolamos, fresco ahí, ¿eh? Mirá. Mirá, 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 mirá. ¡Opa! Decime si va eso, ¿eh? Decime si va. Y ahora sí. ¡Adiós! ¡Feliz primavera! ¡Háblame de primavera! ¡Opa! Mirá cómo fue, ¿eh? Una clivia, ¿eh? Para decorar. Y este trago digno para la reina, ¿eh? ¡Qué rindita hoy! ¡Ay, gracias! Mirá, y ese reciclar el sorbete, ¿lo querés de nuevo? Sí. Ese es un sorbete de bolsillo. Sí, claro. Aparte, ahora ya no te dan. Bueno, nosotros en el interior le hicimos pajita. Ahora no te la dan. Y si no, te dan esa de cartón que se deshace toda. De papel, de acero y demás. Esta es de bolsillo, es solo para ti. Me encanta. Le das el largo que querés y lo disfrutás. Decime si acá, y no en el trago, si acá no está la primavera. ¡Opa! Que lo disfrutes, ¿eh? Escuchame, cubano, ¿dónde te encontramos? Arroba, cubano, ovega. Todo lo que sea líquido, anotame, ¿sí? ¿Qué tal está eso? ¿Viste? ¿Está bueno? Espera, no te vayas. Estoy aquí. No te vas a ir, por el amor de que sucedió. Qué rico. Hay que animarse a hacer cosas nuevas en casa. Aparte el domingo, si después, ¿dónde vas a ir? Seguimos en Cocineros de Domingo y ahora vamos con el volcán. Es un placer esto, ¿por qué? Vamos a develar el color. Gracias, Bani. Lo vamos a hacer acá por las dudas que chorré. Saco esto. Saca eso, por favor. Saco, saco, saco. Gracias, Bani. ¿Qué sería? ¿Es como el volcán que nosotros conocemos, Glad? No, no es el volcán, porque no tiene un corazón. El volcán que conocemos es el que se cocina con el corazón por dentro. Sí. Este vamos a hacer el volcán, el contorno, y le vamos a agregar el corazón después. ¿Sale alguien de ahí? ¿Sale el stripper de ahí? Y vamos a ver quién sale de acá. Vamos a ver quién sale de acá. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Dale, ¿cómo es? Voy a cortar de este lado. Espera. Y traes el plato. Acá está. Y bien. Muy bien. ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia? Hasta el fin del mundo, Gladys. Hasta el fin del mundo. Voy. Uy. Está el galaba, ¿no? Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¡No! ¡No! ¡Vamos, Gladys! Mirá el volcán. Mirá el volcán. Con roca y todo. Mirá. Me sangró la torta. No, es así. Mirá lo que es. Mirá el enchastre. Es así. Es así. Es así. Es así. Y de acá juntás y te vas a poner. Y le vas a encharte. A la mesa arriba. Claro. ¡Pan! ¡Hanido de la millonesa! Con una cuchara vas poniendo en cada porción. ¡Qué bien! En realidad, lo hicimos así para que se vea el volcán, porque si no tenés las placas, las pixeras, las haces ahí adentro y te queda contenido. Pero acá hacemos televisión, lo queremos ver. Así que bueno, lo vamos a correr. Lo voy a dejar acá. Si querés te la pongo acá. No, déjala ahí, no me molesta. Me corro a este lado, así se la ve. Se la ve que está tan divina. Chicos, hagamos facha con ese volcán. No, pensé que iba a salir chocolate. Bueno, fue la idea. Pensaba que salía alguien. Claro. Bueno, fue la idea de Pato, que siempre hacemos volcán y que siempre sale chocolate. Claro. Y chocolate con más chocolate. Y me dice, no, quiero algo que sea colorido. Claro, con color. Y dice, ¿por qué no hacemos una ganache de color? Que ahora le voy a enseñar a hacer cómo se hace, porque no es colorante. Ah, porque no es colorante. Acá todo fresco. Acá todo fresco. Bueno, vamos a remangarnos. Vamos a hacer este budín. Mirá lo que es. Es muy fácil de hacer. Y te digo que lo podés hacer, no solamente con forma de volcán y de sabarén. Sí. No hace falta que lo rellenes. También te puede servir para el mate así. Pero es opción postre. Claro. Así que vos podés elegir. Me gusta también para cumpleaños porque la cancherías, ¿me entendés? Claro. Ponés todos los invitados. Ustedes decís, bueno, y ahora preparen los celulares y graben. Y cortás y haces la canchería. Hace el show, ¿no? Claro. Claro. Mirá, vamos a romper huevos. Dos huevos que no sean duros. Que no sean duros. ¿Está chequeado? Sí, está chequeado. Está chequeado. Muy bien. Hizo el trabajo bien. Vamos a ir con dos huevos. Vamos a mezclar un poquito y vamos a incorporar. No voy a volcar el azúcar. Tiene mucha cantidad de azúcar. No se asusten. Esa sí es la receta. No le bajen la cantidad porque si baja la cantidad, ¿qué pasa? Se apelmaza. Ah, mirá. Vamos a ir con el showgirl. Ok, el showgirl, acá estoy leyendo, dos tercios de taza. Son más o menos 200 centímetros cúbicos, ¿no? Sí, sí, el showgirl. ¿El showgirl natural? Mirá, natural, si no conseguís natural de donde, el lugar donde vivís, pues, es de vainilla. Ah, está bien. Va bien, también. Ok. Y vamos a ir. No es tan fácil conseguir el showgirl natural. No, por ahí acá en Buenos Aires, en Cava, se consigue. ¿Y si te lo haces vos? También, ¿por qué no? Si te lo haces vos, también. Bien, vamos a ir. Me rompen con lo casero en este programa. Y sí, y sí. Enseñamos en casa para que vos no vayas al súper y puedas hacerlo todo en casa. Vamos con aceite. 100 centímetros cúbicos. Y digo que no voy a usar batidora, es todo a mano. A mano. Y si no tenés este batidor, un tenedor como sea. Claro, con doble tenedor. Con doble tenedor. Con doble tenedor. Claro, sí. Hacíamos las mamas de antes. Mirá, y vamos a mezclar. Suena que se cortó la mayonesa. Uy, se cortó. Está la mayonesa. ¿Vos decís? Se cortó la mayonesa. Se cortó la mayonesa. Bajar la cantidad de azúcar y no queda igual. Se apelmaza. Se apelmaza porque es un budín que tiene mucha cantidad de líquido. Claro. Porque no solamente tiene yogur y aceite, tiene café. ¿Cuánto de café? Un café fuerte. Ok. 200 centímetros cúbicos. 200. El café que tengamos en casa, Glá. Sí. Lo que hace la moquita, ¿no? Sí. O también un café americano, ¿no? Quizás más fuerte, más intenso. Y vamos a ir con leche que tengo acá. Muy rico. ¿Viste el aroma que tiene? Vamos a ir con leche. Leche es un tercio de taza, será 70 centímetros cúbicos, más o menos, ¿no? Sí. Mezclamos. Mirá el color que tiene ya. Y por otro lado, vamos a ir con lo seco. ¿Qué tengo acá? Tengo harina. ¿Cuánto de harina, Daniel? 270 gramos. Es importante que se harina 4-0. 4-0. Y vamos a ir con polvo de hornear. Una cucharadita. Sí. Y va a ir, importante, bicarbonato de sodio. Ah, mirá. Yo puedo tomarlo yo también ahora. Podrías tomarlo. Porque los domingos todos necesitamos bicarbonato. ¿Qué hace el polvo de hornear? Esto es físico y químico. El polvo de hornear crece. Levanta. Que me faltó a mí, ¿viste? Y el bicarbonato lo extiende. Ah, ok. Entonces hace, entre los dos están ahí, hacen un equilibrio. Y también le va a dar sal, un poquito, Bani, le va a dar el color. Sí. Ajá. Entre la mezcla, el polvo de hornear y el bicarbonato y un poco de sal, va a hacer que el budín te quede más oscuro. Fíjate que parece que es negro, prácticamente. Sí, 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 muy, muy oscuro. Gracias. Vamos a poner sal también. Hay una buena pizquita de sal. No es mucho, pero lleva. Ah, bien. Y va a ir... Es más carada. Sí, sí, sí. Y vamos a ir con cacao amargo. ¿Cuánto? 30 gramos de cacao amargo. Fíjate que es un budín grande y mirá la cantidad de cacao que lleva. 30 gramos. Nada más. Nada más. No lleva, lleva poco y fíjate el color que tomó. Claro, porque al tener café es lo que le da el power del color. El café y también la mezcla de bicarbonato, sal y polvo de hornear, hace que el cacao no se alcaniza, lo queda más oscuro, que queda en un color lindo. Eso lo pueden tener como tip también. Está bueno. Si quieren lograr un color más oscuro, le agregan un poco de bicarbonato. Mirá. Polvo de hornear, un poquito de sal, le va a quedar un poco más oscuro. Me encanta. Y esto así vamos a mezclar. Es súper fácil. Sí. Súper fácil. ¿No tamizás? Sí, aparte no tenés que batir ni nada. Si podés tamizás, super rápido. Tienes que te pongas yo a cucharada, te voy a batir. Poné, poné. Poné, poné. Ponga, poné. Voy, así. Sí. Volcanazo de domingo estamos haciendo, ¿eh? Volcanazo. Exactamente. Mirá, otro secreto. Acá vamos a tardar un ratito más. Andás poniendo, Tano, no pasa nada. Vamos a tardar un poquito más por ahí. No se hace el grumo. Eso que te iba a decir. Ajá. Para que no suceda eso, lo que vas a hacer es mezclar todo, los ingredientes incluyendo la harina, menos el café. ¿Qué vas a hacer con el café? Lo vas a llevar a una cacerola y lo vas a calentar. ¿Por qué? Porque esto tiene cacao y es astringente. Entonces el cacao hace que vos mezclás, mezclás, mezclás y te siga apareciendo un poquito de harina todavía. Cuesta más. No está mal, pero si querés hornear. Pero mejor. Sí. Es tamizarlo. También, ¿no? Tamizar para... Para los grumos, no. Para los grumos y también para mezclar bien el polvo de hornear. Pero como acá la mezcla está en líquida, se va a mezclar. Claro, se va mezclando. Yo sigo poniendo, ¿eh? Sí, seguí poniendo todo, Tano. Va todo, 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 todo. Vamos. Es un domingo para animarse porque hicimos los gnocchis de polenta que hizo Donotini. Sí. Después hicimos el pionono que también lo hicimos casero. Después hicimos el sanguchazo de milanesa que es una cosa de locos, de locos. Y los tragos con el cubano que son increíbles. Que aprendiste. Qué lindo más lindo. Vos sos hermoso. ¿Cómo vamos a terminar hoy domingo? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a terminar abrazándonos? Te quiero mucho. Te quiero mucho, ¿viste? Sí. ¿Aceite o algo para ponerlo? ¿Querés que pague un poco de aceite? Aceite, aceite. ¿Aceite común? Sí, 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 aceite común porque fíjate que la preparación tiene aceite. Ajá. Mirá, lo que hicieron, la persona que hizo nos ayudó. Sí. ¿Viste que afuera está bastante negro? Sí. ¿Sabes qué le puso? En vez de enharinar, lo encacahó. Le puso cacao. Encacahó. Encacahó antes del verano. ¿Por qué? Porque siempre ponemos harina. Claro, porque le pones harina. Sí, tengo que harina, tengo acá. O sea que... ¿Tenés cacao? Acá tengo cacao, mirá. ¿A qué no hacerlo con cacao? Hagámoslo con cacao. ¿Qué va a quedar? Bien, bien, bien oscurito. No se pega. No, no se pega. Te va a quedar una... Porque tiene materia grasa también. Claro, sí, 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 te va a ayudar. No sé, yo hubiera dicho, no, se va a pegotear. No. No, mirá, lo vamos a poner bien. Eso también para los bizcochuelos. Eso te iba a decir, con cualquier tostado lo podemos hacer para darle colorcito. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando usás harina, te pueden quedar vestigios blancos. Entonces cuando desmoldá, te van a quedar pedacitos de harina pegados. Parece que se quiera... Exactamente. Entonces esto te va a ayudar con el color. Mirá, ya se está concentrando el color y mirá dónde está el aceite, se está hidratando. Ya tiene color. Qué buen truco. Claro, se pone más oscuro. Más oscuro. Más oscuro. Y te va a quedar así de negro por fuera. Perfecto. Hermoso. Y ahora vamos a ir toda la preparación en este molde. Verdad, muy líquida. Y después me van a... Vea qué líquida que es. Es muy fácil para disparar la mano, hace falta... Claro, nada, nada. Este molde es de 30, porque después me van a preguntar qué cantidad y el molde. El molde es grande porque es una preparación bastante abundante. No hace la receta por la mitad. Y además levanta mucho porque es muy líquida la masa, ¿no? Exactamente. Este, otro dato. No, y además necesitas que tenga para poner en el agujerito el... Exactamente. Sí, es otro dato que iba a decir eso, que sí o sí tiene que ser sabarén. ¿Por qué? Porque es tanta cantidad de preparación. Al no ser sabarén, si no haces en un molde sabarén, se te va a caer para adentro. No lo hagas en un molde plano porque te va a subir y después va a hacer... Porque es muy líquida la masa y necesita llegar el calor rápidamente a toda la preparación. Por eso tiene este agujero acá abajo. Entonces acá ya esta parte va a entrar el calor y te va a cocinar dentro de la parte del centro. Medio. Exactamente. Así que esto va a ir a un horno 170 grados y te va a llevar un tiempito, unos 40, 45 minutos. Pinchalo, tiene que salir seco y ya está. Lleva bastante tiempo porque es bastante líquido. Claro, sí, sí. Así, ¿la pongo acá o cuál? Pónelo ahí. Dale, me encanta. Me gusta esta placa porque tiene agujeros, ¿no? Y traspasa el calor. Traspasa el calor. Sabarén, sabarén, sabarén. ¿Cómo es? Sabarén, sabarén. Porque es la canción del molde de Gladys, ¿no? El molde sabarén. Vamos a ver este corazón delicioso que tenemos ahí. Ah, sí, sí, sí. Así de rojo. ¿Viscieron alguna vez ganache en su vida? Uf. Sí, mucho. Bueno. Sí, vos, me imagino. No, tengo ganache. Yo hago todo el día ganache. La clásica que lleva Tano. Hago ganache para vender. ¿Crema? Sí. El chocolate. Sí. Nada más. Nada más. Bueno, yo te voy a hacer una ganache a vos en casa. Me asusté. Viste, estoy tomando elección. En casa, con chocolate blanco y en vez de ponerle crema, le vamos a poner pulpa de frutos rojos. Para, para, esto chocolate, ¿qué chocolate es? Chocolate blanco, cobertura. ¿Ya viene líquido así? No, mi amor, se picó finito y se lo mandó al microondas de a 30 segundos y vas revolviendo porque el chocolate blanco se quema rápido. ¿Y no le agregaste nada? Sí, porque el chocolate blanco es difícil. Es difícil de derretir. Sí, hay que tener... Se separa la grasa, ¿no? Es el difícil. Es el difícil. Es el difícil. Uy, no sé, estamos re mal. Blanco. Sí, por favor, dele un día de descanso. Sí. Vale. Bueno, no sé si es un día de descanso o acá pasa algo. ¿Eh? No, que el mono está casado. No, que el mono está casado. El casado no es muerto, decía mi amigo. No, acá no se escupe el asado de los compañeros. No, jamás. No. No. No se enamora. Bueno, hay que ver si no estás llamando a otro mono también, ¿no? Claro. ¿Qué? ¿Pensás que el mono es uno solo? Ojo. Porque acá todos pensamos, ay, el mono, el mono, el compañero. No, ¿sabes? Todos los que se trepan son monos. ¿Tú la decenas, monos? ¿Querés contarnos algo? ¿Querés irte antes? ¿Qué cantidad tengo? Cuando hacemos una ganache, partes iguales de crema y de chocolate. ¿En este caso? Y en este caso, el chocolate blanco, para que quede así de líquido, vamos a poner el doble de líquido con respecto al chocolate. Eso está calculando 200 centímetros cúbicos y 100 centímetros cúbicos, más o menos. No, el doble de líquido que de chocolate. O sea, 100 y 200. Ah, ok, viste que yo también tengo que irme temprano. Sí, que vayan que yo cocino. Bueno, yo te llamo Maju, por lo que llamé. Y a ver, otra... No, pues no me abandone, porque esta gente se quiere... ¿Quieren hacer otro sabor? Sí. ¿Maracuyá? Sí. Bueno, pueden. Quieren hacer de maracuyá. Pero, para, para, no te que vos acá hiciste como... Es una almíbar de fruto rojo hervido con azúcar. Hiciste un proceso para... Exacto. O sea, es algo que no es solo el fruto rojo que larga al agua. Es un proceso de... ¿Son frutos rojos congelados? ¿Lo procesaste? Lo procesamos. ¿Nada más? Nada más. Obvio, chico. Nada más. Obviedad lo que hicimos. Nada más. Mirá. Gracias por venir, chico. Gracias. Mira, qué bueno que por lo menos me dijiste Tano. Me dijo Tano. Chao, tío. Claro. Me dijo Mono. No. Claro. Mirá, mirá lo que es Tanito, el color. Mirá el color. Guau. Lo querés hacer más líquido aún, te podés agregar una parte de leche también. Ah. Va a hacer que no solidifique, porque de esta manera lo voy a llevar. Claro. Ese tiene un poco de leche. Lo vas a llevar a la heladera. Fijate que este tiene arándanos. ¿Cómo se vuelve? Violetongo. Violeta, ¿viste? Morado. ¿Morao? ¿Morao? ¿Color avisposo se puso? Sí, se puso morado. ¿Color avisposo? Mirá qué hermoso. Hermoso el color. Ahí vino Violetón. Violetón. Ahí está, como la canción. Como la canción. Amor, rápido. Mirá. Mirá. Lo dejás enfriar. Ajá. Fijate. Fijate que está planito. Planito. No tiene pancita. No, como yo. ¿Viste? Igualito, igualito. Sí, pancita. Está planito. Esto hace el bicarbonato con la mezcla de bicarbonato y de polvo. Claro. A partir de mañana, de la mañana, un vasito de bicarbonato. Sí, un vasito de bicarbonato no es mala. Sí. Bueno, lo vamos a dar. Justo a medida el plato, ¿eh? Sí. Perigrosísimo. Sí. Vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. No sé. Está pegado. No sé. Está pegado. Yo me voy. Entre que me olvido los nombres. Que el huevo estaba cocido. Me parece. Me parece. No podrá los abuicotas acá, ¿no? Me está dando un abuicotas. Ahí, ahí, ahí. Está bien. Bueno, nos vemos mañana. No, no, no. Está, está. Escucho aire. Escucho aire. Escucho aire. ¿Estaba nuevo? Escucho aire. Sí, sí. O sea, ahora está. El miedo es que haya quedado un pedazo arriba. Ah, ve, ve. Dale, dale. Esto es parte del río. A ver, ¿se parte el circo? Dale, vale, vale. A la una, a las dos y a las tres. Pero muy bien, chicos. Quedó divino. No me tenían fe. ¿Lo hiciste? Lo hiciste ayer a la noche en casa. Claro. Lo dejaste enfriar. Y ahí lo tenés. Mira qué bien que me sale esto. Porque toda la previa la hago yo. Estuvo bien, Manny. La gente dice, ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Le están regalando la plata? No, chicos. Yo hago toda la mesamplaz. Ayudás. Vos ayudás. Y ahí vamos al corazón. Mirá, le podés poner migas, si querés, la parte de abajo para que no se pierda la parte de abajo. Ah, que no vayas. Claro, para que no se vaya por debajo. Le ponés unas miguitas ahí. ¿Quieres miguitas? Yo, no. Una galletita. ¿No? Ahí va. Aparece la cantidad correcta. Mirá. ¿Viste? Estaba justo. Y ahí está. Aquí te lo llené para que vos. Esto para taparlo, para que no se vea de qué colores. Claro, para que sea sorpresa. Porque aparte vos lo ves así y no parece que tuviera una sorpresa. Surprise. Claro, no se ve. No se ve. Y ahí es cuando pedís a la familia, como decíamos hoy, preparen los celulares. Y a grabar. Y acá va a haber fiesta. Va a haber fiesta. Bien, bien, bien. ¿Lo cortamos? Acá estamos, ¿sí? ¿Cortamos? ¿Quieres cortar? ¿Cortamos? ¿Cortar? Listo, cortá. Gracias, Tadito. Vamos a ir acá. ¿Qué sería? Una torta volcán. A ver. Sí, una torta volcán. O, ¿por qué no? Un pudín solo si no le pones corazón. Claro. Pero esta tiene corazón. Acá somos... Ponele corazón. Acá poner el corazón. Mirá. Mirá, mirá. 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 Sí. Mirá. Mirá. 14 merera. Ojo, que es una linda tarta para hacer el día de los enamorados. Torta. Llegás a la mesa. Ahí va cayendo, mirá. Capá en un tamaño más individual. Mirá. Ojo, Tano, ¿eh? Perfecto. Está muy bueno. Está bueno. Está muy bueno. Bueno, ahora le vamos a llevar al cubano un pedazo de torta. Mirá cómo está Napo. Así está el torta. Trancu, trancu, trancu. Muy rico, Napo. Muy rico. Muy rico. Sí. Si no quiero que se ponga nervioso, porque lo noto tenso. Pará, canto, cocino, bailo. Hizo todo. Escuchame. ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, no prendamos fuego. Escucheme la cosa. ¿Qué tenemos acá? ¿El Primavera Sour? Ah, ya está. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hicimos antes? El elixir floral. También. ¿Qué nos queda ahora? Vamos con el Pink Tonic. Es fácil de hacer. Llegó la primavera, ¿eh? Juguemos con flores. Ay, lo vamos a tener que probar. Vamos a ver si es rico. Qué más ganas. Tano, ¿cómo te ves con un Pink Tonic? Se le pone pepino. Me encanta. Perfecto. El pepino está viniendo, porque estamos hablando de primavera. ¿En dónde? Dale, Tano, te quiero. A ver, me gusta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Sí. Sí, gracias, Tano. Ahora entiendo por qué renuncia la gente acá. Decí que le poné que es el único que me gusta. Exacto. Pandarina. No, ya pasó. Ya pasó el de Pandarina. Acelerame. Escuchemos la cosa. Le agrego. Ibiscus, una flor, una medida. ¿Qué tengo acá? Gin, el mejor gin del condado. Claramente. Una base. ¿Se acuerdan de la misma flor que jugué antes? Sí. Chequeé el detalle. Miren. Juego, juego, giro, giro. Chequeame el color. ¿Cómo lo ves? Claro. No, claro. Dicen que tengo que mirar, ¿no? ¿Qué tengo que mirar? Se va poniendo rosado. Por eso se llama pink. Mirá, 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 mirá. ¿Lo ves? Ahora sí llega. Estamos acá, se ve que estamos llegando rosado. Remolacha. Mirá qué ojo, el ojo del águila tengo allá. ¿Qué remolacha? Fácil de hacer. Entonces ponemos ibiscus dentro de la cristalería. Luego, una base de alcohol. Ajá. Y es un gin tonic, claramente debería tener gin. Pero no existe una receta. Existe la receta perfecta. Y es con quien yo brinda. Recuerden siempre, igualmente, que si bebemos alcohol con responsabilidad, es clave. Mayores 18 y no se maneja. Mayores 18 y también entendiendo que hay que beber relajado, con amigos. Ahora, que tengo aquí agua tónica, en donde lo voy a complementar. Una base de gin y agua tónica. Hasta arriba, que juegue. ¿Cómo se ve esto? Muy bien se ve. Bueno, lo puedo mejorar. ¿Por qué? ¿Aún más? Sí, claro. Una rodajita, agrego aquí. Un anís estrellado, ¿sí? Y hago lo propio. Y ustedes dirán, pará, ¿y el trago dónde está? El trago está en la paciencia, en el tiempo. Porque esto va a ser que más seres. Ah, se deja, se deja un tiempo. Claramente. Y esto nos invita a disfrutar. Vos también me convenía. ¿Está? ¿Nos vamos a ver? ¿Y si te son dos? Qué bien. Qué lindo domingo. Qué lindo. Espero que lo hayas disfrutado vos también en casa. Porque si estás sola, nosotros te hacemos compañía. Si estás en familia, también te hacemos compañía. Exacto. Porque esto es una familia divina. ¿Brindamos chinchín? ¡Oh! Salud, salud. Salud. Nos vemos mañana a las 12, como siempre, por América. ¿Por qué? Porque todos somos... ¡Cosineros Argentinos! Hasta mañana, feliz domingo. ¡Ay! Beso a beso, me enamoré de ti.